A ver, a ver, a ver, imaginate esto, vivís en un mundo donde hay muchos cazadores, hay una torre y todos intentan subir más alto, pero vos no tenés ningún poder, no tenés ninguna habilidad y envidias a la gente que se las tiene, envidias al número uno, lo envidias porque es famoso, entonces esta torre se apiada de vos por la envidia que tenés y te da una habilidad, pero para usarla te tenés que morir. Así que les presento a nuestro protagonista, el héroe suicida, un tipo que se mató a sí mismo más de 4.000 veces, solo para vengarse, y vos dirás, pero ¿cómo puede usar las habilidades si se tiene que morir para eso? Bueno, dejame que te cuente. Antes de empezar igualmente te voy a recordar tres cosas que son muy importantes, una, seguime en Instagram, loco, seguime en Instagram porque ahí me podés hablar, me podés decir lo que quieras y vamos a tener un contacto más cercano. Número dos, suscríbete a este canal, ¿qué estás esperando? ¡Suscríbete! Y número tres, y ya con esto te dejo de joder, recordá que todos estos resúmenes están como lectura de Bangua en mi canal principal que se llama El Virgo, así que si te quedaste con las ganas de más, anda ahí que seguramente hay más capítulos donde están leídos para saber cómo sigue esta historia. Listo, te joder, resumen. Nuestra historia comienza en Babilonia, esta ciudad es donde salió la pinche torre weona con Chetumare, la cual hay que trepar y ir cazando monstruos como cualquier historia normal. Pero acá nos está mostrando la perspectiva del cazador número uno, el emperador de las llamas. Este tipo básicamente es el único cazador de todo el mundo que despejó y mató a un jefe por sí solo, sin ningún equipo. Y le están haciendo una entrevista en la cual le piden que dé un consejo para ver qué puede hacer la gente para igualar su poder y básicamente dice que el que está destinado a triunfar va a tener éxito y el que no se va a morir. O sea, recopado el chavo. Así que bueno, después de eso vemos al prota mirar Twitter básicamente, ver cómo toda la gente está diciendo, ay qué arrogante es, pero es increíble, claro, se lo merece, bla 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 bla. Y vemos cómo él quiere y escribe, maldición, por qué soy un rango F, por qué no tengo ningún poder, por qué es que yo no soy como él. Y empieza básicamente a envidiarlo de una manera bastante explícita diciendo, quiero ser el emperador de las llamas, escribiéndolo en Twitter, quiero ser el emperador de las llamas, quiero ser el emperador de las llamas. Y bueno, en este mismo momento, sale como una ventana de estado en la que dice, oh, has ganado una habilidad. Y aparentemente el protagonista se gana una habilidad rango S, S más. A lo que vos estés quedé diciendo, ojo, cuidado, qué pasó, qué está pasando acá, qué le pasa al protagonista. La habilidad describe que a partir de la envidia que le tuvo al emperador de las llamas, a él le concedieron un poder. ¿Cuál es ese poder? Que cuando muera, él va a poder robar una habilidad de la persona que lo mate, pero va a seguir muerto. Así que básicamente, no sé, su habilidad es robar una habilidad cuando muere. ¿De qué le sirve? No tenemos ninguna idea. Así que lo mismo que te acaba de pasar a vos, le pasa al prota, él se decepciona y se va a emborrachar a un bar. Después de quedar bastante dado vuelta, bastante en pedo, digamos, sale del bar y empieza a escuchar una discusión, una gresca, una pelea entre dos personas. Y entonces identifica a una de esas como el emperador de las llamas, el justiciero, el número uno, el más poderoso de todos, que está discutiendo con una otra cazadora bastante importante que se llama La Santa. Y él le está diciendo que, ah, que ella lo quería embarenar, que quién lo había mandado, quién la había mandado y que por qué lo quería matar. Así que en ese momento el protagonista dice, no, no puede ser, al menos este tipo es igual como se muestra en cámara, que como es en la vida real, se lo ve arrogante, no le importa nada. Pero, pero ¿qué va a hacer? ¿La va a matar? Y sí, efectivamente, la mata, la prende fuego y cuando la ve, él se va corriendo. Dice, no puede ser, este tipo no es el símbolo de justicia que yo creía, me tengo que ir porque me va a matar. Y bueno, hace un ruido como lo estúpido que es el protagonista y el emperador de las llamas lo encuentra, lo agarra y le dice, ¿qué onda, pa? Así que me viste, ¿viste lo que estaba pasando recién, no? Él le dice, no, no, no vi nada, capo, no vi nada, te juro que no vi nada. Pero, bueno, obviamente el emperador de las llamas no le cree, él le dice, no, pero va con tu detector de mentiras, yo sé que tenés esa habilidad. Y ahí el tipo este le dice, sí, bueno, eso me lo inventé, no tengo ningún detector de mentiras. Y ahí el protagonista se queda como, ah, pero entonces ¿cómo sabías que la minita esa te iba a envenenar? Bueno, tengo mis métodos, le dice. Y aproximadamente 5 segundos después lo quema al rojo vivo y lo termina matando. Así que bueno, ahí termina nuestra historia, espero que les haya gustado mucho. Este es el héroe suicida que, bueno, se tuvo que morir. Ya quisieran, hijos de puta, esto todavía sigue. En este momento, claramente, como se muere, puede elegir una de las habilidades del emperador de las llamas. ¿De qué le va a servir? No lo sabemos, pero elige una habilidad random del emperador de las llamas, la cual lo trae 24 horas al pasado y empieza el día de nuevo con la televisión, con las noticias del emperador de las llamas, hablando de cómo triunfar siendo un cazador. Entonces, ahí el protagonista dice, ¿eh? ¿Qué pasó? Abre la ventana de estado y ve que tiene dos habilidades. Ya no tiene solamente una, tiene la habilidad para robar una habilidad cuando muere y aparentemente le robó una habilidad al emperador de las llamas, la cual es que puede retornar 24 horas antes de la última vez que lo mataron. O sea, básicamente el tipo se muere y vuelve 24 horas al pasado, entonces ya sabe todo lo que va a pasar después. Por eso es que sabía que lo iban a envenenar, porque ya había vivido eso, ya se había muerto y había vuelto y se le había encontrado a esta hija de puta que lo quería envenenar. No estaba tan errado, ¿eh? No era tan malo como parecía. Lo querían matar. Así que bueno, a partir de una habilidad bastante poronga que le dieron, ahora está rotísimo. O sea, imagínense que se puede morir cuando quiera y revive 24 horas al pasado y aparte le roba una habilidad a la persona que lo mata. O sea, hermano, alto protagonista. Bueno, básicamente el tipo este va, hace todo el día igual y va a la zona en la cual iban a matar a la santa y ve que ya se generó un incendio a partir de la muerte incinerada de la santa para cubrir claramente el emperador de las llamas. Incendió todo para cubrir su asesinato. En el medio de todo este incendio, todos los cazadores se juntan y empiezan ¡Ah, tenemos que apagar el incendio! ¡Sí, vamos, apaguémoslo! Aparece el emperador de las llamas y le dicen ¡El emperador de las llamas, por favor, ayúdanos, ayúdanos a apagar este incendio! Y el emperador de las llamas le dice ¡Sí, bueno, ¿y qué me van a dar a cambio? ¡Ah, no me van a dar nada! Bueno, yo me voy a la mierda. Y bueno, el protagonista ahí está muy enojado, lo vemos que quiere matar al emperador de las llamas, dice ¡Tengo que matarlo, tengo que matarlo! Él no es el símbolo de justicia que parece, lo tengo que matar. Y va corriendo, parece que lo va a matar, pero no. Sigue corriendo y se prende fuego en el incendio de atrás. A propósito, parece. Se quema a sí mismo. Todo planeado, porque esa primera muerte fue simplemente la primera de 4.050 muertes más. Sí, gente, este tipo se suicida en bucle por 4.050 días para volver 11 años al pasado, cuando el emperador de las llamas recién obtuvo sus poderes. ¿Para qué? Porque sabe que si lo mata, no va a pasar nada porque volve 24 horas al pasado. Entonces tiene que ir hasta el momento en el cual él recibió su poder antes de eso y matarlo para que no quede ninguna pizca del emperador de las llamas. Esto es bastante contraproducente porque pensé que después el tipo se va a tener que quedar 11 años en el pasado. Tipo, me está cargando, bueno, todo muy lindo, pero interesante. Yo nunca había visto un poder que se estaquee tanto. O sea, puedes estaquear las 24 horas eternamente, rotísimo. Así que bueno, el protagonista aparentemente se mató 30 veces más. Se tenía que matar como 4.020, se mata 4.050. Y me pregunta, explícame cómo te suicidas 30 veces de más, la verdad que no está nada lindo. Y repite el día, luego de llegar a los 11 años en el pasado, repite el mismo día 10 veces para ver bien la rutina del emperador de las llamas. Bueno, todavía no es el emperador de las llamas, pero ustedes me entienden. Y ve que el tipo nada, se despierta, se va a matar unos slimes, se queja de que no tiene ningún poder y dice, ay, maldita sea, me gustaría ser como el santo de la espada. O sea, básicamente el protagonista, pero en el pasado y con otro referente top número 1. Y bueno, nada, lo agarra matando slimes, lo persigue y se presenta todo ensangrentado por sangre de otros slimes, pidiéndole una poción al emperador de las llamas, diciéndole que lo ayude, que por favor, él en ese momento sabía que no había nadie alrededor. Bueno, el emperador de las llamas le dice, ah, sí, ¿y por qué te tengo que dar una poción? Ahora me cagaste todo en mi entrenamiento, porque no hay más bichos acá, no hay más monstruos en esta área. Entonces, básicamente, el emperador de las llamas le dice, ¿sabes cuánto vale esa poción? Vale 20 horas, ¿yo qué voy a tener a cambio, eh? ¿Qué voy a tener a cambio? Le dice, no, no, pero yo te doy 40 de oro, le dice el protagonista, haciéndose el boludo, ¿no? Pero no, el emperador de las llamas le roba la poción y quiere matarlo incluso, o sea, el tipo este ya era un hijo de puta de antes, no es que se había convertido a partir... No, 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 este ya era un sorete hace rato. Así que bueno, lo quiere matar, pero bueno, claramente el protagonista se adelanta, le clava un buen cuchillo y lo mata. Y ahí no termina, ahí no termina. Después vienen unos lobos y se lo comen, ¿sí? Se comen todos los restos del emperador de las llamas. Muy lindo, ¿no? Se terminan atragantando con todos los... Y bueno, emperador de las llamas muerto, 11 de enero pasado. ¿Qué carajo vamos a hacer ahora, no? Vamos a mirar los números de la lotería, a ver cómo ganar, qué podemos hacer. Así que el protagonista se vuelve a emborrachar, porque le gusta ponerse mucho en pedo, y se encuentra en el bar en el que va un viejo Gendra. A ver si, ¿quién es este viejo? Todo el mundo empieza a murmurar y dice, hey, es el santo de la espada. El que había nombrado anteriormente, el tipo que ya está muerto. Es el número uno de hace 11 años, el cazador número uno. Marcus Kalenburg. Sí, 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 este viejo facherito todo elegante es el número uno anterior. Es la anterior leyenda. Y aparentemente no se pueden encontrar las habilidades de este tipo por ningún lado, porque dice, ha, puede ser que me mate y le roba una habilidad. Pero bueno, no se encuentra nada en el Twitter, en el Internet, no se encuentra nada de qué habilidades tiene. Lo único que se sabe es que habla solo como un esquizofrénico y que se enoja mucho cuando nombran algo acerca de sus nietos, por una razón que no tenemos idea. Así que, bueno, espera que se vaya del bar el viejo, lo empieza a seguir. Y cuando está solo en el bosque, el viejo se da vuelta y le dice, ah, te pensaste que me ibas a matar, ¿no? Me estabas persiguiendo, ya te vi que me estabas persiguiendo. Y luego te dice, no, no, no. Yo solamente te quería hacer una pregunta, yo solamente te quería hacer una pregunta. Y ahí el Marcus le dice, no, mirá, mirá, vos sos un asesino. Vos sos un asesino. Nos enteramos que el viejo este tiene una habilidad la cual puede hacer que ver cuánta gente mató las personas que tiene enfrente. O sea, arriba de su cabeza le aparece un número con el kill counter, básicamente. Y como sabemos, el protagonista se mató a sí mismo 4K de veces. Así que imagínense que ahí arriba debe decir 4.000 y pico. 4.091, exactamente. El protagonista se queda como diciendo, no, pará, pará, flaco. Solamente fue una vez. Solamente el que maté se lo merecía. Pero bueno, él no entiende que ve 4.000 veces. Piensa que vio que mató a uno. El Marcus este no le cree nada. Y en ese momento el prota como que empieza a paranoiquear y dice, no, 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 tienen que matarme ahora porque después me van a encerrar y se lo van a encontrar a otras personas. No, yo no lo puedo creer. Así que bueno, el Marcus lo tiene ahí, tirado en el piso, está preparado para matarlo. Y de repente se pone a hablar solo y le dice, ¿Cómo que interrogarlo? No vamos a interrogar a nadie. Así que bueno, acá el prota todo paranoiqueado. Dice, bueno, me tienen que matar. Voy a hablar de los nietos. Y le dice, ah, ¿Qué pasa con tu nieto, viejito? ¿Qué pasa con tu nieto, eh? ¿No pudiste salvar a tu nieto? Le tira el berretín de los nietos. Y bueno, vemos como la cabeza del prota sale volando por los aires. En realidad vemos todo al revés, por lo que intuimos que quedó decapitado. Y vemos que el prota dice, ah, qué hermosa noche, ¿no? Qué hermosa noche. Pumba. Se muere, va al lugar de las habilidades y dice, bueno, le voy a robar una habilidad legendaria al viejo. Pero no tiene ninguna. Tiene todas las habilidades chota el viejo. Una, claramente sabemos que es la de ver a las personas, ver el kill counter de las personas. Así que esa, por favor, que no nos toque. Vamos a agarrar otra habilidad. Elige, termina eligiendo una habilidad platita y cuando revive 24 horas en el pasado se da cuenta que la habilidad que agarró era una pasiva. Y dice, bueno, ¿qué se le va a hacer? Y de repente alguien está al lado suyo. Un tipo, un tipo de pelo rojo mamado que le dice, eh, callate un poco, viejo. Le dice, ¿cómo que viejo? ¿Quién sos vos? Eh, no sos el viejo, ¿quién sos vos? Flaquito, ¿quién sos, pibe? Y le dice, pará, 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 ¿vos quién sos? No, pará, ¿vos quién sos? Bueno, yo soy el emperador de la espada, loco. Yo subí 99 pisos, llegué hasta el... No pude con el piso 100 y bueno, ahora soy un fantasma, pero yo estoy con el viejo. Dice, no, flaco, yo le robé la habilidad al viejo. Vos no entendés nada, ahora vas a estar conmigo, la puta madre. Así que bueno, este tipo ahora va a vivir por siempre con nuestro protagonista, un maestro de la espada, un emperador de la espada y por eso el viejo hablaba siempre solo, porque hablaba con este fantasma, no estaba loco, no estaba loco el viejo. Así que bueno, en este momento el maestro de la espada le explica lo de las 40.000, las 4.000 muertes y por qué el viejo vio ese número y no que vio a uno y lo lleva a cazar. Le dice, mirá, flaquito, ahora vas a entrenar. Vos tenés que ser el mejor. Y vos podés ser mejor que Marco. ¿Sabés por qué? Porque vos no le tenés miedo a la muerte. Ese es tu don. La mayoría de las personas tienen el instinto a sobrevivir y por eso se cuidan un poquito de que no se los culen cuando están peleando. Como se cuidan un poco la espalda. Vos no lo tenés eso porque te mataste 4.000 veces. O sea, ya está, está chetado, bro. Está chetadísimo. Así que nada, vamos a hacer team y nosotros vamos a superar a Marcus y vamos a llegar más arriba que él en la torre. Así que bueno, las interacciones con el maestro de la espada son bastante graciosas porque se cree como... Es muy orgulloso y a la vez es muy ingenuo y gracioso. Así que todas las interacciones que hay en el mangua son bastante graciosas. Yo voy a comentar algunas pero no voy a estar comentando todas. Bueno, pasan 4 días y el emperador este lo despierta a las 4 a.m. porque está aburrido, porque no puede dormir, porque es un fantasma. Así que nada, lo despierta a las 4 a.m. y arrancan la rutina que estuvieron teniendo estos 4 días seguidos en la cual van a correr un poco y ejercitan un poquito el cuerpo. Y el emperador de la espada le dice Mirá, necesitamos dinero para empezar con mi rutina. Necesitamos mucho dinero. Así que ¿qué va a hacer el prota? Se va a un lugar donde hay para jugar la lotería y nada, después de ver los números que salen en el día siguiente o en la semana siguiente, ¡pumba! Va a apuestar los números y se gana un fangote de plata. Se gana como 53.000 monedas de oro o algo así. Ah, cabe aclarar que donde está el banco, donde está la lotería es un banco del gremio Sangryu o de la persona Sangryu que es una personita que tiene la habilidad de comerciar con el exterior. Como solamente ella tiene la habilidad de comerciar en el exterior, tiene un monopolio básicamente. Así que está cagada en plata. Pero bueno, es un detalle. Otro detalle es que toda la gente que trabaja en este banco tiene orejita de gato porque tiene fetiche con los gatos de la mina esta, no sé. Así que bueno, al ganar la lotería el emperador de la espada le dice Escuchame, flaquito, te acaba de ganar la lotería, ¿no tenés miedo que te vengan a matar? Y le dice No, tranquilo, acá lo mejor es mostrarse como que lo gané tipo le dice al encargado si yo me gané la lotería, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo y quiero guardar toda esta plata en la bóveda. Quiero guardar todas las platas y me quiero hacer socio del clan. ¿Para qué se quiere hacer socio del gremio? Para que tenga la protección del gremio. Alguien se le quiere hacer el loco está protegido porque ahora es parte del gremio. Gasta como 10k en eso igual, se gasta 10.000 monedas de oro, una banda. Igualmente acá nos damos cuenta que tanto el emperador de las llamas como Marcus ninguno estuvo ninguna vez en un gremio. Por lo tanto, por eso lo querían envenenar porque es complicado que no esté en ningún gremio. Los gremios controlan la torre y si no estás en ningún gremio sos una amenaza para los mismos gremios. Por eso lo querían matar al emperador de las llamas. Pero bueno, en fin. El protagonista se queda hablando con el viejo este que le está preguntando qué quiere hacer con su dinero, si lo quiere guardar o no y le dice que aparte de guardar el dinero en la bóveda quiere que si alguien le pregunta que el ganador de la lotería sea anónimo y que le dé una habitación de lujo en el hotel porque no quiere seguir viviendo más en la casa que está viviendo. Quiere una habitación violita. Y ahora vamos a la segunda parte del plan del maestro de la espada. ¿Para qué quería que tengamos dinero? Bueno, para comprar pociones. Ya que las dos formas de entrenamiento más importantes son leer unos rollos de arte marciales que en este momento no vas a poder hacer, flaquito, porque estás muy a nivel bajo. Así que te vamos a dar pociones. Así que tenemos que ir al castillo de alquimia y juntar unas 4 o 5 pociones con la plata que juntaste. O sea, juntaste 50k va a salir como 10k cada poción. Así que vamos a ver si nos la dan para empezar. Pero bueno, esto no se puede hacer porque cuando están llegando al castillo de la alquimia, el castillo más prestigioso donde se venden pociones, Marcus justo está entrando. Claro, porque Marcus viene a comprar acá las pociones. Entonces, se esconden para que no los vean porque si le ve el contador lo va a querer matar y porque aparte seguramente no sé cómo funcionará el tema de los fantasmas pero él tiene un fantasma también porque le copió la habilidad, no se la robó. Así que es como que hay dos emperadores de la espada al mismo tiempo. No sé, está medio rara la cosa. Pero bueno, en ese momento el prota cae en razón y dice quizá no debamos de gastar tanto dinero. Empieza a buscar a alguien en Twitter, ahí en el celular, en Google y dice no están ni en los 100 mejores rankers, no están ni en los mejores 300 rankers. Te voy a ayudar a un lugar, vení maestro de la espada. Así que se van como a los barrios bajos, se van como a las villas de Latam por así decirlo y se encuentran con una alquimista peliverde que bueno, está bastante linda, no te voy a mentir, no te voy a mentir, está linda el alquimista. Podés disfrutarla, que te dejo una fotito. Pero bueno, cuestión, se la encuentran y cuando llegan a donde está ella ven que la policía y los oficiales le están sacando las cosas, le están sacando las cosas porque no pudo pagar, no sé si la renta, no sé si tiene una deuda, no se sabe, pero la dejan sin mucho de su equipo de pociones para hacer más pociones, básicamente. Le sacan mucho material y ya están robando que no, que no se la saquen, que alguien quiere una poción de fuerza mía y la gente dice no, pero son las mejores pociones en este lugar, deberían estar agradecidos. Pero claro, está vendiendo pociones super caras en un lugar donde no tienen un peso y no tienen ningún prestigio ni ningún, o sea, todavía no es reconocida la alquimista esta. Entonces, ¿quién le va a comprar? El Prota. ¿Por qué? Porque él sabe que próximamente esta alquimista va a ser la ranker número 5 y van a tardar mucho tiempo si quieren pedir una poción en el futuro. Capaz un año pueden estar esperando para pedir una poción en esta mina. En fin, el Prota habla con la minita, le dice yo te quiero comprar, quiero comprar 20k. 20k para una poción quiero. ¿Cómo que 20k no querés dar? Sí, le dice no, pero mira, yo sé que es un montón de plata pero no me quiero meter, si son drogas no quiero nada, entonces ahí el Prota dice ah mira, a pesar de que está en bancarrota no me va a aceptar el dinero. Me gusta la moral de esta chica, aparte es una chica amable y aparte no se dejaba engañar por el emperador de las llamas en el pasado. Ah, sospechaba un poquito por lo que vemos acá en este panel de manga, ahí lo tenés. Bueno, cuestión, el maestro de la espada le dice, ¿estás seguro que querés comprarle a esta chica? Mirá que esta chica no le va a hacer un carajo, no le va a salir, no le confía, no cree en cualquier, se va a llevar nuestro dinero no lo vamos a ver nunca más. Le dice dale, pasame toda la receta que querés darle y empieza a nombrarle 4 patas de conejo, 3 hígado de serpiente, bueno, empieza a nombrar un montón de cosas para hacer la poción y le dice, ¿entendiste? Y la minita dice, claro, van a hacer esta poción con esto, con esto, claro, es una poción súper importante dice la chica. Y bueno, les dice que va a tardar 4 días en hacerles la poción. Al pasar 3 días, la chica aparece y dice, ay, perdón, que tardé mucho, es que estaba probando distintas cosas con 30 pociones. O sea, imaginate que ellos iban a gastar como 40k en hacer 4 porciones y le terminaron haciendo 30, así que, costo-beneficio salió bastante bien, esto me parece a mí. Y le dice a la chica que bueno, que si necesita algo más por favor que la tenga en prioridad y la mina le dice, claro que te voy a tener en prioridad, tipo, confiaste en mí cuando no confiaba a nadie. Estoy súper agradecida con vos. Perfecto, entonces genial, ya tenés asegurado algo que con 4 días capaz que en el futuro tarda un año y medio con la cola de gente que está pidiendo pociones al alquimista peliverde. Cuestión, el maestro de la espada lo lleva a pelear con goblins y le dice, toma flaquito, ahora tomate la poción. Vos, en cualquier otra situación, a Marco no le hubiera podido dar la poción, pero vos como te puede morir no pasa nada. Así que, a Marco lo haría meditar, vos tomate la poción ahora. Se toma la poción y empieza literalmente a sentir locura, empieza literalmente a sentir todo mucho más, siente la respiración, siente los latidos de su corazón y empieza a sentir el aura. La poción era para que pueda sentir su aura y para aumentar sus sentidos y liberar el aura. Al liberar el aura, él puede utilizar su aura en distintas partes del cuerpo y concentrarla para ser más fuerte y tener ataques más poderosos, claramente. Pero bueno, a pesar de que pueda ver el aura, no quiere decir que pueda tener los reflejos para utilizarla, ya que su cuerpo está como en un estado de locura porque le metieron, le inyectaron ahí como una inyección de poder de una y su cuerpo no sabemos si lo va a poder soportar. Así que nada, se pone a pelear contra un orquito, contra un goblin, no sé si es un orco, un goblin, ustedes me dirán por esta foto, pero se le complica bastante. Como que le esquiva un ataque por acá, le esquiva un ataque por allá, pero está como en su límite. Se pega un salto, pim pam pum, pim pam, por acá y de alguna manera logra concentrar como toda su aura en la espada, se lo clava en el cuello al orco este y el maestro de espada le dice, mirá que tiene la piel dura así que rematalo, no sea boludo. Así que le clava bastante fuerte la espada hasta que termina muriendo. Le dice que es normal que no esté acostumbrado, que Marcus simplemente era un principiante, era un novato con el aura de la espada y que hubiera muerto si estaba haciendo lo que estaba haciendo él porque, bueno, cualquiera podría morir con esa exposición de cuerpo. Así que cuando termina de matarlo el maestro de la espada le dice, bueno, te sentís un poco cansado, sentís como que vas a morir, él empieza a vomitar, el protagonista empieza a vomitar y le dice, bueno, para lograr esto me parece que es un camino de 100 muertes y acá viene la primera. Aparece otro orco y lo mata. O sea, así, de gran. Pero, 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 no todo es malo ya que aparentemente los monstruos también dan habilidades, ¿sí? Podemos robar una habilidad a los monstruos. Así que, cuando se muere aparecen unas cartas ahí y dice, bueno, vamos a ver qué habilidad random me toca. Pero el emperador le dice, ¿cómo habilidad random? Y sí, si no puedo elegir, me tiene que tener una habilidad random. ¿Qué pará? ¿Vas a poder ver las habilidades? Claro, yo la puedo leer. Así que ahí nos enteramos que el emperador de la espada puede leer las habilidades, lo cual me parece God. Tipo, una habilidad le dio la habilidad de poder saber cuál es la habilidad que tiene que elegir cuando se muere. Dije mucha habilidad, ¿no? Pero, creo que se entendió. Creo que se entendió. Cuestión, como el emperador puede ver las cartas le lee las dos opciones que le dan de los poderes que tiene el orco. Una, y cuidado, son medio raras acá las explicaciones. Una se llama bendición de reproducción. Básicamente habla de que va a tener la fuerza de un orco y que siempre que mate un orco, otro orco va a renacer pero que toda la vida va a estar en celo. No sé, medio rara. Y la otra habilidad es que básicamente, no sé, es como hay un orco rapeando diciendo chwick, 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 como que va a tener la habilidad del chwick. Vos me dirás ¿qué es el chwick? No tengo idea. No tengo idea, ya lo vamos a averiguar. Bueno, el maestro que pasa le dice, mira, elegí la fuerza del orco y el otro dice, no, voy a elegir el chwick. Y elige el chwick. Nos enteramos que el chwick básicamente es una forma de poder comunicarse con los orcos y cuando se encuentra con otro orco le tira a un orco y le dice chwick, 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 el otro se queda confundido y lo mata, como que aprovecha la confusión del momento hablando idioma chwick para confundir al orco y ahí matarlo, rarísimo. Pero bueno, pasan como, no sé, cinco, cuatro, tres días, pasan unos días y ya nos encontramos peleando contra un duende, el rey duende y con el duende le dice, en vez de chwick le dice goruk. El duende se queda como what the fuck, dice, alguien está hablando mi idioma a un nivel tan alto y bueno, después de decirle eso va y lo mata. O sea, usa el mismo truco pero con un duende. Aparentemente la habilidad de esta era porque el duende se quería distinguir, el rey duende se quería distinguir los duendes hablando otro idioma y empieza a decir goruk y a partir de eso el prota empieza a decir goruk y con eso lo mata. No sé, rarísimo esto de los lenguajes pero bueno, yo se los cuento porque está en la historia. Y a partir de esto el prota sube a clase E en BDF. Al fin empezamos a subir un poquito. Y acá nos enteramos que el aura que tienen las personas tienen distintas como afinidades. Que el emperador de la llama claramente tiene un aura de fuego y el maestro de la espada le dice al prota que su aura seguramente sea de fuego o de sangre. Entonces el prota le dice pero pará, pará. El Marcus tiene aura de luz de luna. ¿Qué onda con ese? Bueno, todas las auras se aplican a partir de un trauma. O sea, se despiertan a partir de un trauma. El trauma del Marcus este era porque se perdió de chiquito a los 12 años en las montañas y entonces subió a las montañas para que no lo maten los animales que estaban ahí y cuando vio la luna se quedó encandilado con la luna y dijo ¡Ay, la luna es hermosa! Y bueno, a partir de ese trauma ahora él tiene aura de luz de luna. Andás a ver qué carajo pasó por su cabeza para tener ese poder no lo sé. Pero bueno. Después de eso hacen una apuesta entre el maestro y la espada y el protagonista diciendo voy a pasar el piso 10 estamos en el piso 6 ahora voy a pasar el monstruo del jefe 10 y el maestro le dice ni en pedo te vas a morir ¿cómo vas a pasarlo? Y le dice ¿así? Te apuesto que lo voy a pasar y con dos vidas nomás. O sea, me muero una vez y en la otra lo paso. Y le dice así, bueno, apostemos que quiere apostar. Y le dice bueno, mirá si yo gano si yo gano vos me vas a decir gong yae nim o sea, como que lo va a tratar con un no sé, viste que en Japón en Corea todos esos lados como que usan distintas formas de hablarles a las otras personas para que tenerles más respeto o menos respeto bueno, algo así. Y le dice bueno, está bien ah, pero con una condición vos me tenés que decir cuáles son las habilidades del jefe cuando me mate la primera vez. Le dice bueno, listo está bien, listo dos vidas ni en pedo lo vas a pasar apostemos. Apuestan apuestan van para el piso 10 en la puerta del piso 10 hay un caballero que permite la entrada porque dato de color nunca se pasó al piso 10 el piso 10 es la primera vez no es la primera vez que entra alguien al piso 10 pero nunca se pudo completar el piso 10 al no poder completarse el piso 11 está no, o sea no está desbloqueado se desbloquean de a 10 pisos en esta torre y al piso 10 nunca nadie lo pasó entonces va este tipo que es clase y se presenta al caballero y le dice hola, me dejás pasar y el otro le dice no, no como te voy a dejar pasar no podés pasar te vas a morir no te puedo dejar pasar así que le parece se inventó una historia de que se le había muerto la amante y él había entrado con una enfermedad y tenía cáncer y que se iba a morir y que quería pasar sus últimos momentos era como que le termina diciendo que se apiade de él porque él se iba a suicidar en el piso 10 y esa era como su forma de terminar su vida normal en Asia porque se cagan suicidando todos espero que YouTube no me desmonetice el video por decir tanto suicidar pero bueno algo normal digamos por eso supongo que lo entienden en fin el oficial lo deja pasar no lo registra como que pasó porque le pidió por favor que no lo registre como que entró a ese piso para que no se debele que él murió ahí bla 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 el otro le dice que sí y le da una bolsa de monedas de oro el protagonista también como para decirle toma aparte todas mis pertenencias porque no las necesito más en fin entra al piso 10 y cuando entra al piso 10 nos damos cuenta que el piso 10 es una mansión llena de muñecas una mansión llena de muñecas bastante creepy que están diciendo juega conmigo juega conmigo por favor juega conmigo bueno no sé si con esa voz pero le están diciendo todo el tiempo que juega conmigo juega conmigo y bueno le piden que jueguen con ellas y está todo prendido fuego como que hay un fuego de aura bastante fuerte después de esto nos enteramos que el emperador de la llama fue la primer persona que despejó el décimo piso y después el gremio más fuerte que es el gremio del dragón negro lo despejó pero sin matar al jefe no se sabe cómo lo hizo todavía pero bueno en una conversación con el maestro de la espada nos damos cuenta que claramente el emperador de las llamas pudo estar en ese fuego porque su atributo de fuego es como si su aura es de fuego el fuego no le hace nada entonces nada tuvo todo el tiempo del mundo para pasarse el escenario el piso en el piso lo que tenés que hacer es encontrar la muñeca correcta y matarla aparentemente porque cuando tocas una y no es la correcta se derrite por el fuego y el emperador de las llamas tuvo todo el tiempo del mundo para poder hacerlo pero bueno el maestro de la espada le dice marcus hubiera esperado un montón de tiempo para venir acá vos no vas a aguantar ni un minuto estando acá y bueno nada como en 30 segundos él empieza a tocar algunas algunas muñecas no son las muñecas reales se derriten le quedan 10 segundos toca otra le quedan 5 3 bueno se muere y cuando se muere ve todas las habilidades ahí que bueno en realidad no ve ninguna y el emperador de la espada le empieza a decir bueno dale agarra la carta legendaria acá está la carta S plus esta tenés que agarrar que es una carta que la habilidad que te da es poder hacer un fuego alrededor de 10 kilómetros y que vos no te quemes y vos tampoco podés salir de ese fuego la carta dice por fin tu voz se va a oír con tu resentimiento y no sé qué mierda vas a vas a poder vengarte de todos algo así dice la descripción de la habilidad acá el protagonista dice hmm si pero hay algo raro igual leeme por favor todas las otras habilidades así que bueno el emperador de la espada le empieza a leer todas sus habilidades le lee esta esta yo que sé y al final llega una que dice protección al fuego y él dice no no para por qué no elegís la habilidad legendaria que es la mejor por qué no elegís podés tener fuego y está buenísimo y el protagonista dice claro yo sabía que había algo raro quiero esa aparentemente esa habilidad le da protección al fuego no solo a él sino a los objetos que él quiera por ejemplo si quiere que muchas muñecas no se prendan fuego no se van a prender fuego pero bueno termina eligiendo la habilidad en la cual él no se puede quemar y puede elegir a qué tan poca otra cosa no se puede quemar y se activa una penalización dice penalización por uso de habilidad mostrando trauma así que ahora vamos a ver el trauma de la doncella el trauma del jefe que recuerden cada habilidad se desarrolla a partir de un trauma así que vamos a ver cómo desarrolló la habilidad la doncella y vemos que era una doncella que era huérfana que era pobre que se estaba muriendo de hambre que había un montón de chicos con hambruna en ese tiempo en esa ciudad y que nadie le daba de comer tocaba las puertas y nadie le daba hasta que vino un doctor entre comillas no lo sabemos que le dice vení tranquila yo te voy a cuidar bueno la lleva a la casa la lleva a la mansión la mete en una cárcel en el sótano y después la lleva a un lugar donde hay como un escenario donde hay una secta o para seguir a una secta donde empieza a gritar hay que sacrificarlos tienen que arrepentirse de ser pobres estamos cansados de los nenes con hambre yo que sé y bueno sacrifican literalmente pendejitos pibes pobres no sé huérfanos medio que la verdad no me gustó mucho de esa parte pero bueno a ella no la terminan matando ella sigue ahí y sigue sacrificando otros nenes pasa unos días en la mansión y un día un mayordomo se le cae una vela y se prende fuego toda la mansión pero los chicos están abajo y todos los los que el doctor y toda la gente que vive en esa casa de la nobleza no sino los que están cerrados abajo dicen agarren las cosas valiosas vayámonos de aquí se van todos y dejan a los pibes en el fondo y se queman todos y en ese momento fue finalmente cuando activó su habilidad bueno al momento de su muerte realmente que es bueno esta protección al fuego y a los objetos de elección acá el maestro de la espada nos cuenta que los jefes de todas las pisos de las torres son formas de vida de otro mundo así que gente que vivió y que tuvo una vida en otro mundo pero que ahora es jefe de la torre o sea medio que hice luego de ver esto el protagonista queda bastante triste y como que se pone un poco a reflexionar y el maestro de la espada le dice bueno igual no podemos hacer nada no es como si pudiéramos ir y salvar a esos nenes esos nenes ya están muertos no están en nuestro mundo así que que vamos a hacer lo único que queda es ir matar a la muñeca que tenga que matar y no hinche las pelotas eso es lo mismo que hizo el emperador de las llamas le dice o no y ahí el protagonista le dice si pero yo no quiero ser como el emperador de las llamas yo no quiero ser como el emperador de las llamas aparte el gremio del dragón negro pudo pasar este piso sin matar al jefe y también se da cuenta que cuando le nombraron la habilidad del rango S que estuvo a punto de agarrar de la doncella donde podes sacar un montón de fuego a tu alrededor a kilómetros las personas no pueden salir de ese fuego y el portador de la habilidad tampoco puede salir entonces ahí se dio cuenta que quizá el portador también estaba en el castillo y que no podía salir así que bueno vuelve al castillo y dice yo me voy a diferenciar del emperador de las llamas y se pone a jugar a las escondidas con todas las muñecas si parecerá raro pero bueno como no le hace más daño el fuego por la habilidad que tiene las muñecas le dicen vas a jugar con nosotros si voy a jugar con ustedes bueno juguemos a las escondidas y mientras va encontrando a todos los toca y le dice te atrapé te atrapé tú no eres y mientras los va atrapando se van mostrando los muñecos en realidad eran todos niños y cada vez que los atrapa se muestra la forma verdadera de su cuerpo y es como si los estuviera liberando es como si los estuviera realmente dejando descansar es bastante triste esta parte este piso y este jefe y bueno después de atrapar a todas las muñecas llega al sótano y se encuentra con el último muñeco que le dice viniste a jugar conmigo lo toca se derrite y le dice muchas gracias por jugar con nosotros y ahí termina el nivel y pasa finalmente el desafío dice etapa oculta despejada porque claramente una persona normal hubiera matado a las muñecas hasta encontrarlo pero él se quedó jugando a las escondidas y bueno lo ganó de una manera distinta a lo que podría ser lo normal luego de esto hay unos fuegos artificiales que explotan tanto en el piso 1 como en el piso 2 como en el piso 10 como en todos lados y aparece un contador de 24 horas que es el tiempo que va a pasar hasta que se abra el piso 11 ya que nunca se abrió el piso 11 nunca se pasó el piso 10 hay un contador para que se abra el piso 11 muchachos y todo el mundo y todo el mundo se está preguntando quien quien fue la persona que dejó que se abra el piso 11 quien pasó el piso 10 para el gremio del dragón negro no el gremio del dragón negro estaba en el shopping para 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 en twitter dicen para el santo de la espada no el santo de la espada está acá tomándose leche en el bar no pero para y entonces quien fue empiezan a nombrar gente en twitter pero no sabemos quien pudo ser nadie sabe quien fue y como él también está de anónimo no pueden identificarlo bueno en fin se te pegan al piso 1 y se van a un starbucks escuchan que la gente está hablando que dicen pero quien ganó entonces quien es el que despejó el piso no lo puedo creer nadie dice nada de quien es y bueno el prota sigue molestando al emperador de la espada y el emperador de la espada dice me quiero volver con marco me quiero volver con el viejo cuestión pasa una hora y media más o menos en el starbucks hasta que aparece un gato este gato el prota intuye se da cuenta de que es un alto ranker pero no dice nada porque se hace se hace el tonto se hace el tontito el gato se le sube encima y aparecen unos rankers ahí a decirle eh que onda bueno ahí el protagonista dice fa una hora y media tardaron en reconocerme llegan directores del gremio y se le ponen a hablar y lo reconocen y le dicen mira sabemos que sos vos el que despejaste el piso porque no decís tu nombre y le dicen no 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 yo no quiero decir mi nombre hasta que no se acabe el tiempo esa es mi única condición y si quieren hablar bueno tengan un poco de respeto así que estos rankers rentan el starbucks para ellos solos se compran unos cafecitos y empiezan a hacer una negociación con el protagonista uno le dice que le va a dar la milicia que le va a dar dinero que le va a dar puesto que le va a dar bueno un montón de cosas le empiezan a prometer pa 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 y de repente el gato que tiene encima se transforma en bueno una morenita bastante linda y le dice mira te voy a dar 50k de monedas y aparte vas a ser el vice maestro del gremio entonces los otros se quedan como ah bueno no podemos hacer mucho la verdad y le dice salgan de acá y llamen a los líderes por favor llamen a los líderes ustedes acá son mierda básicamente y después de un ratito vienen los líderes viene el rango 5 que es la serpiente este tipo que tiene un parche el rango 4 que es el inquisidor de la herejía que es este tipo rubiecito después tenemos a el paladín que es el rango 8 no sé si es un hombre o una mujer pero bueno es un paladín después tenemos a la bruja oscura que es del gremio de los dragones negros y es el rango 2 cuidado con la brujita no sé si se acuerdan de esta que era la que técnicamente había mandado envenenar al emperador de las llamas en el futuro se acuerdan bueno esa bueno cuando llegan todos estos el del parche se tiltea por la oferta que le hizo la morena tipo como vas a ofrecerle 50 camas al vicemaestro pero quien es este pibe y dice bueno para vamos a pedirnos unos cafés primero por favor no faltemos el respeto al starbucks en fin un poco de contexto la morenita esta es la que maneja también la lotería que se ganó el prota por eso lo conoce y dice este tipo no tuvo ninguna suerte por algo y solo otro y la morenita esta es la que maneja toda la economía con la gente que está fuera de la torre recuerden que dentro de la torre es como un mundo y afuera es otro y la única persona que tiene la habilidad porque es una habilidad para poder comerciar con el exterior de la gente fuera de la torre es la morenita esta es la única que puede la única y bueno nada a partir de que se despejó el piso y piensen que esto estaba trabado hace tanto empiezan a decir que bueno que pueden traer a más gente a Babilonia que esto va a motivar un montón de gente alrededor del mundo para poder venir a querer despejar más pisos soluciona mucho el tema de la cosecha porque en más pisos se puede cosechar más comida y se estaban quedando sin comida realmente y que pueden usarlo a este tipo al Kim Goncha como un icono para mostrar en tiempos de revolución que esto cambió que este tipo es la esperanza de la torre bueno el protagonista dice miren muchachos yo sé que ustedes quieren que me una a alguno de sus clanes pero vamos a hacer esto vamos a jugar al póker y yo me voy a unir al clan que me gane si gano yo me uno a todos los clanes como todos los clanes si como beneficio me voy a ver como un miembro normal pero voy a tener el mismo trato que los líderes o sea que ustedes así que vamos a jugar un póker sin habilidades nadie puede usar sus habilidades y si aceptan jugamos todos aceptan efectivamente después de una pequeña discusión todos terminan aceptando el póker porque les parece que es un buen trato y acá vos dirás pero como va a ganar el póker 1 de 8 porque no sé cuántas personas son creo que son 5 6, 7 en la mesa y como va a ganarle a todos estos bueno acá viene la trampita acá Kim Gon ya dice hola emperador de la espada ¿estás por ahí? escúchame podemos romper la apuesta que tenés pero me tenés que decir las cartas de la gente si vos me decís las cartas de la gente todo el tiempo no hace falta que me llames con honorífico claramente acá el emperador de la espada se pone re contento empieza a tirar fortificio al techo empieza a saltar en dos patas está contentísimo porque dice si, si, si yo te hago todo que copado que sos yo sabía que eras una persona razonable lo amo este tipo y bueno empiezan las rondas y empieza a sacar gente empieza a sacar a uno a otro y el del parche se tiltea y dice no puede ser que nos esté ganando 30 rondas seguidas tiene que estar haciendo trampa ¿cómo puede ser? hasta que termine en un 1 vs 1 con la bruja con la tipa esta la número 2 todos los que perdieron se van como una mesita aparte el del parche se tiltea diciendo pero como ya sabían que estaba usando una habilidad ¿cómo puede ser que esto es una habilidad? y bueno la morenita le dice mira flaco ¿cómo vas a ser tan tonto de pensar que no va a estar usando una habilidad? lo que está diciendo es que él está tan confiado de ganarnos sin mostrarnos sus habilidades desafiando incluso a los más altos rankers así que no nos quedó otra opción que aceptar realmente y le dice que básicamente aunque no ganen el trato era bueno así que le servía volvemos a la mesa y vemos que ellos siguen jugando el 1 vs 1 del poker la bruja le empieza a contar que nada ella nació en Ucrania que había una guerra civil hashtag predix del héroe suicida por favor ¿qué pasó acá? que ella era huérfana y que lo que le gusta de la torre es que acá nada importa que todos hablan el mismo idioma porque recuerden que la torre se llama Babilonia y literalmente todos hablan el mismo idioma y que es mucho más justo entonces que nada que le gusta muchísimo más el tema este de la torre como que se abre un poquito y le dice que su vida la vida del protagonista va a cambiar cuando el tiempo llegue a cero y todo el mundo sepa quién es y que lo maneje bien que no se le vaya de las manos a todo esto el prota le dice mira yo quiero atención y fama así que estoy chilling estoy chilling y le mete un olín y le mete un olín claramente sabe el protagonista que cartas tiene le mete un olín y le dice voy a despejar el piso 20 el piso 30 el piso 50 y el piso 100 y ustedes van a ser mi competencia así que si quieren úsenme como icono úsenme como esperanza del mundo no tengo problema él saca full house y la menita saca color claramente le gana y se va se va y le dice me tengo que ir a preparar le tengo que ir a preparar para los pisos que sigue pero como sabes que va a haber en los próximos pisos si va a ser un juego de roles tuve una pista porque gané el piso 10 esto me parece que es mentira pero bueno él ya sabe que van a ser los próximos pisos porque lo vio vio todos los pisos despejarse antes y de ahí directamente saltamos a la cuenta regresiva que faltan 10 segundos solamente para que se abra el piso 11 termina la cuenta regresiva 3, 2, 1, 0 y sale un cartel que dice tú tiras completado y sale una diosa rubia bueno una chica bastante linda que aparentemente es un NPC del sistema y les dice ustedes fueron invocados para salvar a la humanidad y empieza a decir todo un discursito mientras está diciendo todo esto todo es como wow wow yo que sé y bueno el viejo santo de la espada va a la traviesa con la espada corte te voy a matar bueno es un holograma tranquilizate marcus no sé que te está pasando pero baja un poquito la agresividad que te pasa bro y por último lo que dice esta diosa es que los que quieran pasar al piso 11 lo único que tienen que decir es transferir así que el viejo se adelanta dice transferir de una y pasa primerito al prota lo agarran un grupo de periodistas molestos y le empiezan a decir oh tú eres Kim Unchal que despejó el piso 10 como ya se acabó el tiempo ya saben ya se filtró la información oh tú despejaste el piso 10 dinos dinos y lo empiezan a molestar y a preguntar cosas y el protagonista lo único que le dice es tranquilos así como despejé el piso 10 voy a despejar el piso 20 pum se transfiere y se va al piso 11 aparecemos en el piso 11 y nos damos cuenta que la temática del piso es la guerra contra el rey demonio un poco típico de mangua pero literalmente hay uno un viejo ahí arriba de un caballo diciendo héroes salvennos en esta pelea contra el rey demonio hay goblins hay monstruos y bueno están como todos peleando contra estos bichos el santo de la espada empieza a matar ahí a diestra y siniestra pa 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 con la espada y al prota le pasa le salen las recompensas del piso 10 le salen 3 recompensas distintas le sale una recompensa que le desbloquea todo el mapa del piso 11 al 20 osea puede ver todo lo que hay en el mapa le sale una recompensa oculta por el trauma oculto que desbloqueo osea porque vieron que el piso 10 lo desbloqueo de una manera osea lo paso de una manera oculta digamos la cual le suelta la ubicación de las zonas de los NPCs en todos los pisos del 11 al 20 y aparte puede elegir un objeto del que el quiera que pueda estar en el piso 11 o en el piso 20 y le dan una lista de objetos para elegir mamita linda recompensa asi que bueno hablando con el maestro de la espada nuevamente dice que el piso 1 al 10 en el tutorial y del piso 11 al 20 es la temática del rey demonio que hay dos formas de superar estos pisos y es ser fuerte solo como el santo de la espada o liderar un ejército y aca bueno el emperador de la espada le empieza a decir que el es un hijo de puta que siempre esta chetado y que nada que nunca pasa por fuerza y le dice tranquilo no es que yo tengo suerte esto es habilidad y te lo voy a demostrar y le dice agarra el mapa abarra su wea de npc y busca y le dice que le muestre solamente los npc que son líderes de alto rango donde estan se los muestra y encuentra al general aegim que es el viejo este que estaba al principio va con el viejo y le dice viejo general matame porque yo tengo una bendición y cuando mi corazón deje de latir va a haber una bendición del dios de la guerra en el campo de batalla y van a poder derrotar al rey demonio asi que te voy a pedir por favor que me mates en honor si no me voy a matar yo se que es lo mejor para el reino y por eso te lo estoy pidiendo a todo esto el emperador de la espada esta como gritando diciendo ay por favor no puedo creer que este viejo se va a creer este verso que le esta tirando pero en fin se lo cree lo mata y vuelve y ya cuando lo mata esto es otra cosa porque se lleva la habilidad del general la cual le da una idea del campo de batalla puede sentir cuando están en ventaja o en desventaja sus tropas y aparte puede ver los puntos débiles en el enemigo en las tropas enemigos esta rotisima ahora si que tiene habilidades y aparte de eso agarro un objeto que es una espada y esta espada es literalmente la espada de las leyendas de los héroes que el que tenga esta espada va a poder ganarle al rey demonio o sea esta chetadisimo el prota todas las tropas creen en el y lo siguen tiene bufos de saber donde están los puntos débiles de las tropas enemigas y aparte todos creen en el es increíble la chetadez que se sacó con la recompensa del piso 10 pero bueno esto también habiendo hecho el mismo día varias veces esto lo dice el protagonista no nos lo muestran y habla también de que los NPCs no hay que tomarlos como NPCs sino que son también personas y medios para poder derrotar las misiones que hay que no verlos como herramientas sino como personas que están tratando de superar estas adversidades y a ellos los ven como héroes verdaderamente que no hay que menospreciarlos básicamente mientras va arriba del caballo igual el prota está escuchando los halagos de la gente que dicen ay mirenlo es increíble despejó el piso 10 y ahora aparece un general es increíble y se está regocijando porque acuérdense que este tipo tiene el orgullo muy alto y le gusta escuchar todo eso recuerden la envidia que le tenía al otro le encanta que le estén lamiendo las botas le encanta pero bueno en fin avanza se hace general y mata a uno de los jefes que es un jefe troll que dice goruk goruk el salta claramente dice goruk y lo mata recuerden que tiene la habilidad esa para poder hablar el idioma de los bichos y como que los deja desconcertados por un momento y después los mata y de esa manera despejan el piso 11 así de fácil le ganan al general del otro lado y pueden finalmente despejar el piso 11 sale piso 11 desbloqueado y muestran el top 10 de las personas que más colaboraron para despejar este piso obviamente primero está kim gong ya después está el santo de la espada después está la bruja y después bueno están los altos rango finalmente parece que el maestro de la espada le va a admitir al protagonista que es un cerebrito y que bueno si no tiene tanta suerte sino que es inteligente y el otro le dice tranquilo tranquilo que igual quiero entrenar con vos quiero saber como es lo de la espada voy a entrenar con vos y bueno ahí se pone muy contento el emperador de la espada y el dice que fácil que fácil la verdad que es contentar a este tipo o sea literalmente le digo que voy a entrenar con él y ya se pone súper orgulloso porque le dice claro como no voy a entrenar con el mejor espadachín le chupa un poco el culo y listo ya está otra persona que le agradece también es el viejo y le dice que él creía en la profecía porque recuerden que tiene la espada que trae la profecía que va a liberar al pueblo de allí y bla 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 pero que era escéptico a que él era el de la profecía y le agradece mucho y le da un apretón de manos al protagonista como para cerrar ese agradecimiento ¿no? digamos la verdad que me gustan mucho las interacciones de los NPCs con el protagonista es como que realmente se siente como si no fueran parte de un juego sino como que fueran personas y me gusta el trasfondo que le da muchas veces el mismo protagonista a estos NPCs y como los reflexiona y como los piensa pero bueno la recompensa por estar en el top 10 de los que más ayudaron es pasar primero al piso 12 y el emperador de espada le dice al prota escúchame te cruzas a marcus y te va a matar va a ver tu contador y te va a matar y el prota le dice tranquilo tengo un plan no hay ningún problema en fin los invocan al top 10 marcus se le tira automáticamente cuando aparecen todos invocados y el inquisidor lo para y le dice ey 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 que estás haciendo tranquilo os dice te metes y te corto un brazo pero bueno no es el único que se lo pone a defender ya que bueno están todos los altos rankers y todos con los que hizo un trato de clan el protagonista así que el inquisidor le pide 10k de oro a la morenita la morena le pasa 10k de oro y el empieza a fortalecer al del parche y a otro más para que estén más chetados y poder pelear contra el viejo y le dicen mira nosotros hicimos un acuerdo con este tipo y tiene un acuerdo con los 5 gremios no podes ganarnos a todos y aparte estamos chetados y si se nos acaba el dinero la morenita nos va a prestar más dinero para que los chete de vuelta y acá el plan del prota el plan del prota era literalmente lo que había dicho antes para ganarle a un oponente fuerte tenés dos opciones o sos muy fuerte o liderás un ejército y acá está el ejército que él tenía liderado por eso salió con todos los clanes para poder defenderse del viejo en esta situación tan trabada tan de confusión tan en la que el viejo no puede hacer mucho porque tiene a todos en contra el protagonista le dice escuchame hablemos no sé por qué me querés matar no tengo idea yo soy tu fan yo soy tu fan jajaja claramente el viejo piensa que es un asesino por el contador pero bueno el viejo empieza a hablar y dice yo rechacé los gremios porque nada quería demostrar que se puede ser el mejor con esfuerzo puro y duro que no necesitas dinero que cualquiera puede subir la torre con esfuerzo y no estar adentro de ningún gremio para darle esperanza a la gente y acá los otros gremios empiezan a decirle vos sos un hijo de puta porque si hubieras ayudado en tal guerra de tal guerra y de tal piso de tal piso mucha gente hubiera vivido demostró un poquito responsabilidad de ser el rango número uno empiezan a pelear los gremios con el tipo este recuerden que ya hay cierto rencor porque no está en ningún gremio y bueno acá vemos también los rencores que conllevan del pasado de tanto el santo y la espada como los otros gremios el prota dice escuchen no nos peleemos despejemos el imperio somos héroes no nos peleemos entre nosotros dale por favor un paladín o la paladina no sé si es hombre o mujer repito se le ocurre decir escuchen yo voy a mostrarles mis habilidades una de mis habilidades es tener detector de mentiras puedo detectar cuando alguien miente esa es mi habilidad las estoy mostrando chicos les garantizo la veracidad así que si el santo no confía en el protagonista por favor díganle pregúntele háganle todas las preguntas que quiere que yo voy a confiar yo le voy a decir si está mintiendo o no el santo confía en la paladín o el paladín este porque no mató a nadie porque le aparece un contador de cero en su cabeza entonces dice bueno voy a confiar en vos y va a la primera pregunta y le dice flaco mataste más de 4 mil personas a lo que el protagonista dice si y el otro le dice no ves sos un hijo de puta o ven o ven chico este es tipo mató 4 mil personas a paladín dice eso es falso acaba de mentir hay como una confusión en el viejo y dice lo hicieron un asesino delito ustedes a este para que sea su icono yo que sé el protagonista dice si es verdad ah ven el paladín dice no es mentira el viejo empieza a desconfiar del paladín yo confío en vos paladín pero me estás mintiendo me estás mintiendo a lo que el protagonista dice mirá yo maté a una persona y la verdad que la persona que maté se lo merecía el paladín dice es verdadero aparte era un asesino más a esa persona el paladín dice es verdad y ya te respondí lo tuyo si no me protegían me hubieras matado así que lo mínimo que espero es que me pidas perdón porque hubieras matado a alguien que era inocente lo cual deja en jaque a marcus lo deja en jaque al centro de la espada realmente el protagonista se empieza a preguntar que va a hacer que va a hacer porque si lo comparamos con el emperador de las llamas probablemente trataría de excusarse o de matarlo para silenciarlo el marcus le pregunta el nombre le dice como era tu nombre le dice kim gong ya bueno kim gong ya por favor dejame intentarlo de vuelta te pido perdón pensaba hasta este momento que todos los que habían matado merecían juzgados y asesinados inmediatamente kim gong ya queda confundidísimo no puede creer lo que le acaba de decir y la humildad que acaba de tener el viejo el viejo le dice que por favor le perdone la vida a este viejo sin vergüenza palabras del viejo que quiere subir la torre hasta el final y seguir despejando todos los pisos el paladín confirma que las disculpas del viejo son verdaderas y en este momento kim gong ya le dice que bueno que acepte sus duelos que acepte entrenar con él con la espada que no puede perdonarlo sin algo a cambio y que le da vergüenza esto pero bueno que al menos con solo no verlo a él como un enemigo va a ser suficiente no se ponen re trolos pero que bueno que le dice por favor enseñame porque sos el mejor con la espada y quiero que vos me enseñes viejito y bueno ahí se ponen re trolos todos el viejo se sorprende le dice ay no ahora decime abuelo marcus no puedo creer que un joven tan amable era la persona con la que ya me confundí como una asesina no 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 se ponen remelazos y el viejo le dice yo sabes que tengo una nieta afuera de la torre te la puedo presentar cuando quieras aparte las mujeres si vos te enamoras te muestran no sabes lo lindo que es y le dicen no no pero yo no quiero estar con nadie tranquilo como que no pero estar enamorado saca tu perversión de adentro tuyo te despierta la perversión yo desperté mi perversión a los 16 años no no querés saber pará entonces el protagonista dice fuá debería suicidarme de vuelta y empezar el día de vuelta todo porque no quería escuchar al viejo decir eso no 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 muy gracioso y mientras está pensando todo esto aparecen las recompensas dice como sos el primero del top 10 vas a recibir las recompensas del piso 11 y aparecen dos carteles protección de la diosa o protección del rey demonio o bueno la opción del rey demonio en la opción de la protección de la diosa si agarras la recompensa tenés un puesto en el imperio como canciller como jefe de caballeros como ministro de economía cualquier puesto en el imperio de Jim o sea sos un general o lo que quieras ser para matar al rey demonio en el piso 20 y por otro lado está la recompensa del rey demonio que te da los mismos beneficios o sea podés ser literalmente el jefe canciller lo que quieras del imperio pero tenés que matar a todos y si los matás podés ir directamente al piso 99 mamita alta recompensa así que esa recompensa solamente la puede elegir una persona y si otra persona la elige aparte de vos va a ser random a quien le toque o sea te puede tocar a vos como le puede tocar a él no se va a saber a quien le toco su amigo fantasmagórico le advierte que esto es una trampa recuerden que estas recompensas le van a aparecer a todos por igual estas dos opciones de recompensa y el protagonista sabe que esto es una trampa porque si no el emperador de las llamas hubiera llegado al piso 99 pero no no llegó al piso 99 llegó al piso 40 y a pesar de que está tentado por ver como va a ser el monstruo del piso 99 y meter un restart le mete una segunda advertencia a su amigo fantasmagórico y le dice en el piso 99 no hay cosa como monstruo o jefe hay algo más siniestro muy siniestro y la deja ahí picando no nos dice que carajo es pero bueno en fin él dice que va a ignorar las recompensas y dice que no elige ninguna en este momento bueno les cuenta a los demás que ya le aparecieron las recompensas y que él no va a elegir ninguna literalmente así que pasan al segundo le pasan al santo de la espada y le aparecen las dos opciones el santo de la espada dice veo por qué no elegiste ninguna pero yo no voy a hacer lo mismo parece mucho más beneficioso elegir la recompensa de la diosa y voy a ser el jefe caballero y todos los demás también eligen a la diosa le dice que todos eligen a la diosa y que nadie elija al rey demonio si nadie lo elige la recompensa desaparece y ya estamos todos piola así que bueno uno elige el canciller el otro ministro de economía y así confirman todos después con el detector de mentiras y están piola así que después de elegir todos aparece que hay ocho personas que eligieron la recompensa de la diosa y una que eligió la de el rey demonio a lo cual todos se quedan como que carajo pasó son pelotudos dijimos que no íbamos a elegir ninguna el paladín empieza a detectar y dice bueno para empezar yo no soy no sé que tan fiable es creerle al paladín la verdad pero el paladín dice yo no soy le pregunta a quien me voy a bueno a pesar de que vos dijiste que ignoraste las dos te tengo que preguntar elegiste la de rey demonio no el viejo dice que no nadie la eligió aparentemente y se empieza a armar un requilombo el viejo culpa al paladín el paladín le dice como vas a desconfiar después de 10 años que juntamos todos los gremios y todo esto ahora desconfías de nosotros y el inquisidor dice bueno miren esto es fácil vamos a matar a los que no son de los 5 grandes gremios que son unos héroes que están por ahí que no hablaron en toda esta pelea o sea estaban ahí no dijeron nada y el inquisidor dice listo se acabó los empezamos a matar y alguno de esos tiene que ser hay como 3 me parece va pum mata uno no es va pum mata otro no es y va pum mata otro y tampoco es a lo cual las cosas quedan raras muchachos las cosas quedan raras porque mientras se tira de matar a estas 3 personas se arma un re quilombo ahora porque nadie sabe quien es y se crea una desconfianza entre todos los rankers y entre todo el equipo que tiene que estar junto para poder despejar los pisos y empiezan a pelear el parche vs el viejo a todo esto en un momento el viejo le corta un brazo al inquisidor vos podes creer empiezan a hacer una pelea despaz el parche vs el viejo le cortan el brazo al inquisidor como les estoy diciendo y bueno le dan la autoridad a Kim Gonjah le dicen mira Kim Gonjah vos no elegiste nada vamos a confiar en vos te voy a pasar mi autoridad porque en este momento no estoy muy objetivo dice el inquisidor otro más le pasa a la autoridad aparte vos recién te arreglaste bien con el viejo así que por favor hace que pare de pelear y hace que te escuche y Kim Gonjah le dice escuchame viejito soy tu posible futuro nieto quiero estar con tu nieta en algún día poner una pausa esta pelea el viejo le dice bueno voy a parar pero no voy a parar porque vos me lo digas sino porque me di cuenta que los puedo ganar cuando quiera después de haberlos enfrentado el viejo está repicado así que le dice bueno miren el núcleo del rey demonio está en el piso 20 todavía podemos pelear nosotros juntos y no hace falta que maten a nadie capaz que el sistema eligió aleatoriamente a alguien solamente para ponernos en contra quizá nadie eligió la recompensa del rey demonio todavía podemos despejar los pisos juntos así que no pase nada vemos que la diosa está contenta y el rey demonio está enojado a partir de estas palabras no les gusta no les gusta así que posiblemente haya una trampa del rey demonio en todo esto justo en este momento el piso 12 se habilita ya que todos eligieron la recompensa y todos se teletransportan a este nuevo escenario hay terror en la gente hay lluvia de sangre literalmente y se presenta el rey demonio en el piso 12 y empieza a hablar diciendo aunque traigan héroes de otro mundo siguen siendo humanos y aparece un cartelito en el cual dice que el rey demonio se va a unir a la batalla en el piso 12 que el rey demonio está debilitado y que lo tienen que detener entre los héroes y bueno todo el imperio no parece para nada debilitado yo te diría igual el rey demonio pero bueno el prota le dice al comandante de la guardia real que ahora bueno tiene ese título no pueden estar peleando entre ustedes y aparte la gente los necesita cómo vamos a proteger al pueblo si ustedes están peleando si el comandante de la guardia real está peleando con el jefe de los caballeros no 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 se pone la camiseta mal el protagonista me encanta cuando se pone así de líder así que bueno los empieza a liderar le dice al líder de la guardia real que vaya para tal lado que el otro defienda en las líneas de defensa los distribuye a todos y todos confían en él y cumplen su palabra de no pelear entre ellos para poder proteger al pueblo prota se va y empieza a correr por las calles de la ciudad cuando empieza a correr se encuentra con la bruja al lado le dice qué haces acá esta es mi habilidad yo me puedo tepear vos tenés la espada literalmente de la diosa la espada que influye a toda la población a todo el ejército así que nada me pareció que mejor venías conmigo si vamos a dar un discurso para que las tropas estén contentas voy a tener que necesitar un poco la espadita de la diosa así que bueno mi habilidad es teletransportarme te la estoy revelando y la única forma de teletransportarme la condición es que vos aceptes que te vas a teletransportar conmigo y le dice bueno dale yo lo acepto pero no te estás jugando mucho mostrándome tu habilidad de esta manera y la bruja y la bruja le dice mira si yo no muestro mi as bajo la manga como voy a proteger esta nación no bueno se ponen todos re en el papel así que van hasta arriba de la muralla y se ponen a hablar con el ejército en realidad la bruja da un discurso god habla de que las paredes se pueden derrumbar las casas se pueden derrumbar pero que ellos no se pueden derrumbar que ningún soldado se puede derrumbar hasta que no se caigan las lanzas y las espadas de sus manos y que la diosa los está protegiendo y ahí levantan la espada de Jim la espada de Jim empieza a hacer un montón de luz brilla y pareciera que para de llover sangre por un momento pero simplemente para de llover en esa parte donde está iluminando el cielo la espada o sea tiene una influencia bastante grande prácticamente aparece una ventana en estado que dice trauma restablecimiento no sabemos de qué estimamos que es del viejo el trauma que se restableció pero no se sabe y aparecen unos textos que dicen no se sabe cuándo el rey demonio llegó y cuando llegó llegó con la lluvia carmesí esta lluvia de sangre cuentan que el rey demonio fue eliminando distintas ciudades y a distintas personas dentro de las mismas hasta casi no dejar ciudades el rey demonio dice que los humanos son como animales salvajes y que este es su karma es su karma que se consuman por sus malas intenciones que la humanidad debe ser extinguida claro acá se da cuenta el protagonista por qué cuando aparecieron en el piso 12 en este castillo estaba vacío porque todos los altos mandos abandonaron la ciudad porque ya no creen que pueden ganarle el rey demonio y ellos lo que tienen que hacer es motivar a la gente y este discurso y la espada de seguro que lo hizo gente grita de alegría y de emoción de pelear contra el rey demonio ahora están todos re motivados el prota se sorprende del discurso que da y le dice lindo discurso ahora bueno dale tepeame con el rey demonio que yo me las voy a arreglar la bruja le dice para para planeas morir vas a perder si morís el prota obviamente piensa bueno realmente no voy a perder si muero porque puedo aparecer de vuelta pero bueno nada le dice bueno está bien yo te tepeo y de repente el rey demonio habla que son estos trucos piensan que la diosa todavía los está ayudando la luz paró la lluvia de sangre yo les voy a mostrar mi luz que de que les sirve la luz si no tienen ni siquiera granos de arroz para comer no 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 el rey demonio es un picado ahora van a ver mi luz y manda terrible zarpazo y mata a un montón de gente o sea literalmente manda un espadazo y mata a un montón de gente así que bueno la bruja y estos se tepean para las para las líneas ofensivas para la primera línea de ataque del ejército te digo que yo los shippeo estos dos tienen un tepe encima si tepeamos juntos para allá yo los shippeo a la bruja con este los re shippeo delante de las fuerzas enemigas se para Kim Gonjah y el amigo fantasmagórico el emperador de la espada le dice los tenés que detener los tenés que detener al menos 30 segundos hasta que lleguen los demás eso hacen los héroes y eso es lo que vos podés hacer tenés que convertirte en un héroe al menos por 30 segundos te voy a dar lecciones de grima mientras estás acá sé que dije que no estabas preparado para estas lecciones de grima pero tomate una de esas pociones y te voy a dar lecciones de grima poné los pies adelante parate así ahora con tu primer ataque con la espada vas a hacer que los goblins no puedan ver los ataques que vienen así que vas a quitarles la visión en el primer segundo matando uno tras otro utilizando cada movimiento de la espada para volver a atacar si terminas tu ataque abajo subís con el ataque y matas a otro goblins tiene que ser un flujo perfecto tiene que ser como si estuvieras bailando con la espada el protagonista empieza a matar un montón de monstruos pasan 10 segundos mientras pasa el tiempo el protagonista piensa por qué el sorete S del emperador de las llamas tuvo que ser el que le dieron esta habilidad por qué la torre y lo eligió a él lo odio yo voy a limpiar el piso 20 yo voy a limpiar el piso 50 yo voy a limpiar el piso 100 voy a romper y destruir a todos los bichos que aparezcan sube de nivel sube a rango D muy linda y bueno pasan los 30 segundos llegan los refuerzos llega Marcus llega el inquisidor llegan los demás y Marcus le halaga le dice la verdad que estuviste muy bien estoy muy contento y muy orgulloso de lo que estuviste haciendo y yo soy Marcus Cadembury peleemos juntos peleemos al lado contra el ejército enemigo no bueno es hermoso esto es literalmente sexo puro llega el inquisidor con las tropas manco y dice matenlos a todos maten al ejército enemigo las tropas vamos llega el del parche y se da cuenta que Kingo ya está inmerso completamente en la batalla no le da ni pelota y le dice gracias por salvarme la vida antes porque me podría haber matado el viejo yo voy a vigilar tu izquierda nadie va a pasar por acá nadie el rey demonio diciendo que su dios es muy débil en quien van a confiar quien los va a proteger y la bruja dice dale vamos tepiémonos todos para pelear contra el rey demonio cara a cara y en este momento Kingo ya dice claro todo se va a desvanecer todos estos recuerdos todos estos momentos se van a desvanecer Marcus no se va a acordar de todo lo que hablamos pero bueno que se olviden no significa que esto no pasó porque sabe que va a pelear contra el rey demonio y se va a morir y va a tener que hacer este día de vuelta y todo lo que pasó todos los momentos todas las interacciones no van a estar más van a ser distintas claramente pero bueno se tepean no importa se ponen frente al rey demonio el rey demonio frente a ellos les dice les dije que hay un traidor entre ustedes y incluso confiaron el uno en el otro y ahora vienen a pelear contra mi y el protagonista salta para pelear contra el rey demonio y el rey demonio le dice ¿crees que puedes vencerme? y el protagonista le dice no me voy a morir con vos o sea corte no te voy a matar voy a morirme o sea literalmente me voy a suicidar y le hace fuck you y le hace fuck you bueno después de que lo mate lo que pasa claramente como pasa siempre es que se copia la habilidad random del rey demonio ¿qué habilidad se va a copiar? randommente no porque tenemos al maestro de la espada que puede leernos las habilidades y podemos elegirlas antes de elegirlas el protagonista piensa cómo puede ser que la torre le dio el mismo poder que tiene él al emperador de las llamas y cómo es que ahora a él le dan la habilidad después de haberselo dado a una persona tan horrible y piensa que quizá la torre está decepcionada de cómo actuaron los cazadores bueno las habilidades del rey demonio que se pueden copiar son las siguientes número 1 lluvia roja de sangre básicamente es un poder en el que cae lluvia roja de sangre pero solamente cae sangre de las muertes que presenciaste estimo que esta lluvia también trae no sé desesperación a tus enemigos la otra habilidad es que cuanto más grandes sean tus emociones más grande va a ser tu aura y bueno cuanto más grande sea tu aura más poderoso vas a ser pero a medida que uses más este poder vas a hacerte más adicto a tus emociones y el tercer poder es traer a los monstruos a la vida que has matado por ejemplo si mataste a un goblin a ese goblin lo podés traer a la vida dependiendo cuántos goblin o monstruos hayas matado son los que podés traer a la vida los podés invocar básicamente después de pensar un rato el protagonista le pregunta al emperador de la espada si sabe la rutina de marcus de todos los días y le dice que sí que siempre tiene la misma rutina y que es un tipo que básicamente siempre hace lo mismo así que lo sabe después de preguntarle esto elige una habilidad que no sabemos cuál es realmente dice elijo esta y le pide al emperador de la espada que le diga los planes de marcus para cenar esa noche o sea 24 horas en el pasado porque recuerden que bueno volvió porque se murió nos van a mostrar el trauma del rey demonio recuerden que siempre que robar una habilidad nos muestran el trauma de cómo consiguió esa habilidad pero no nos lo muestran y nos dicen que después vamos a hablar de esto así que volvemos 24 horas al pasado y el prota vuelve al momento en el que está jugando al poker con todos estos cazadores cuando les gana y les dice a todos los cazadores de que se va a tratar el piso 11 con una condición si después ellos le hacen un favor cuando él se los pida que no se los va a pedir ahora y que cuando lo escuchen pueden rechazarlo pero que si pudieran aceptar ese favor él les va a dar la información después de que todos digan que sí le dice al paladín que tiene que hablar algo con él y bueno nada se van a ir a caminar por la ciudad un poquito y mientras se van a caminar nos damos cuenta de que marcus los está siguiendo a ambos porque bueno el emperador de la espada le dice que lo está siguiendo pero con mucho sigilo que no se devuelta porque igualmente no se va a dar cuenta que lo está siguiendo todo esto para aclarar el problema con el santo aparentemente eso es lo que está pensando el prota pero todavía no sabemos cómo lo va a aclarar así que lleva al paladín con la alquimista la de pelo verde la waifu no sé si la recuerdan y le dice mira esta es la vicecapitana de la milicia civil y la otra se pone como ¿eh? ¿es una redada esto? no yo te juro que no hice nada estoy haciendo todo legal no no tranquila tranquila solamente viste como tus pociones son muy buenas ¿por qué no le das unas pociones de muestra a ella y si le sirven después capaz te va a hacer un pedido más grande le dice también a la paladín que bueno nada que ella es una alquimista muy buena y que tendría que probar sus potas a todo esto cae el santo de la espada y dice salgan todos que este viejito tiene algo que quiera hablar con ese señor salgan todos menos él pero 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 la paladín el paladín todavía no es el sexo de este personaje se para y le dice mira todo bien si lo querés hablar pero si llega a pasar algo mira que nosotros estamos acá estamos acá nomás y que aparte él está en los cinco gremios así que no te va a hacer tan fácil esto no vas a escapar tan fácilmente y yo me voy a poner a pelear con vos si vos querés hacerle algo y aunque me muera vas a ser un asesino recordemos que el santo de la espada tiene una debilidad por la gente inocente y por eso trajo al paladín y por eso también está con el alquimista porque ninguno de los dos mató a nadie nunca son buena gente y la buena gente lo detiene así que bueno el santo de la espada se va y le dice el protagonista te espero en el campo del norte mañana para hablar de esta manera el prota se ahorra que cuando se tepeen al piso 12 como pasó la vez anterior no lo ataque de una y quiera matarlo de esta manera ya puede hablar la próxima vez sin que quiera no sé asesinarlo al tiro y cuando se va el paladín cuenta que el santo de la espada perdió a su hija y a su yerno ante un asesino y que por eso es que le tiene tanto odio también a los asesinos que solo sobrevivieron sus nietos recuerden también que él se enojaba cuando hablaban de sus nietos también tiene que ver con eso seguramente y que todos los líderes de los gremios tienen su propia historia y que a él le gustaría ver cómo reacciona el protagonista ante algunas historias oscuras que tienen algunos de ellos así que bueno pasamos al encuentro con el santo de la espada el santo de la espada le dice ah realmente viniste solo y el protagonista le dice sé por qué querés matarme sé que vos tenés tu habilidad con la que podés ver a cuánta gente maté yo y por favor confía en mí yo soy un profeta le tira el santo de la espada es una persona terca y toda su vida realmente vivió con esa terquedad así que es bastante complicado cambiar los valores que tuvo toda su vida para crearle a nuestro prota pero en fin le dice que es un profeta que es su habilidad y que va a adivinar el número de dedos que tenga en su espalda en fin lo mata porque no lo adivina y él revive y cuando pone los dedos de vuelta en la espalda le dice el número de dedos todo esto piensen que él pasó las 24 horas en el pasado haciendo todas las cosas de vuelta solo para llegar a este momento y adivinar el número de dedos a lo que el santo de espada le dice que eso no es suficiente le pone otra prueba y él se muere y se muere y se muere y se muere repetidas veces hasta que llega un punto en el cual le dice no digo que sea inocente solo dame 5 días para juzgarme y también le dice el alias de el emperador de la espada así que al escuchar eso el otro le dice ok te voy a dar y si después me pinta matarte te mato así que bueno se abre el piso 11 de vuelta y ahora cada líder de gremio está mucho más organizado y puede llevar a cabo todo mejor ya que ya saben cómo va a ser la prueba por lo tanto minimizan bajas y eso está muy bien y el emperador de la espada le dice al protagonista che zombie no te van a notar mucho de esta manera porque todos van a tener más protagonismo y vos no vas a tener el protagonismo principal ¿no te molesta? él dice no, no me molesta de repente nos damos cuenta que a todo esto el santo de la espada estaba atrás vigilándolo escuchando esa conversación y él se asusta y dice ¿qué me vas a estar vigilando todo el tiempo? sí te voy a estar vigilando 24 7 flaquito ¿no me escuchaste? pero bueno el prota le dice el mapa de los NPCs a la bruja que es la que está manejando uno de los gremios y le dice mira acá está el jefe ah como no me lo dijiste antes y luego de aceptar la habilidad de la bruja del dragón negro se tepean juntos y él le da un espadazo que está hermoso al jefe goblin o sea se tepean en el aire a donde está la ubicación del jefe lo mata el protagonista y se da cuenta que la bruja está muy feliz que la verdad capaz era dura por el número de bajas en el día anterior o sea en la realidad anterior que solamente acá hubo de 30 a 50 bajas aproximadamente y le empieza a decir que nunca había habido algo así y que lo felicita realmente la vemos muy feliz a la brujita con el prota yo no los paro de jepear no los paro de jepear y bueno el protagonista piensa que quiere vivir una vida en la que esta gente lo reconozca que esta gente tan importante lo reconozca y que también quiere cuidarlos a pesar de no haber sido el protagonista número uno sigue saliendo primero en el top 10 de los rankers que limpiaron el piso 11 cuando se transfieren el prota le dice a todos los líderes de gremio que por 5 días no hagan nada que ese era el favor que les iba a pedir y que si lo hacen él va a limpiar hasta el piso 20 solo que la bruja le dice que no se confíe que no cree que puede hacerlo que a pesar de que demostró mucho su habilidad ahora no lo va a poder hacer mientras el rey demonio vemos que se está desesperando porque él no está tomando ninguna decisión ni aceptar la recompensa ni rechazarla recuerden que antes él las rechazó y bueno después de eso el inquisidor dice bueno yo creo que una promesa es una promesa así que aprueba esperar 5 días tampoco es demasiado y después de eso todos también aprueban lo único que no lo aprueba es el santo de la espada que dice mira yo no cumplí no hice ninguna promesa yo te voy a seguir y voy a ir con vos a lo que le dice bueno está bien le dice el prota cuando sale del castillo el protagonista empieza a ver que todos los NPCs y todos los personajes están congelados como que el tiempo está parado porque la misión nunca comenzó como no aceptó o rechazó ninguna recompensa no hay canciller no hay ministro de economía y no hay gente para defender el pueblo por lo tanto nunca empezó la misión y el rey demonio sigue presionándolo para que elija una recompensa a lo que Kim Gon ya habla con el emperador de la espada diciéndole que pasa si mato al rey antes de que inicie la misión y el otro le dice y bueno nadie tomaría la recompensa ok entonces nadie traicionaría por lo tanto tendríamos menos bajas es una jugada muy inteligente para que nadie pueda o sea si matan al rey demonio ahora quien elegiría una recompensa al rey demonio quien traicionaría a alguien nadie entonces está haciendo todo esto para que no haya bajas y en este momento se presenta al rey demonio y le dice nadie murió nadie me traicionó que onda y el protagonista le dice mira fraquito desde chico a mi me gustaron los finales felices así que te voy a tener que matar para tener mi final feliz o sea corta y de ahí directamente volvemos al trauma cuando consiguió la habilidad del rey demonio vemos que nada se muestra un día de lluvia donde estaba lloviendo bastante fuerte y había una cosa que nació no sé una cosa asquerosa toda negra que se va arrastrando por el piso pero no nos muestran más de ahí vemos que el protagonista se muere peleando contra el rey demonio y que pelea una y otra vez en bucle eterno para averiguar no solo la trayectoria de los ataques de la espada porque todavía no tiene la habilidad para poder esquivar los ataques no tiene la fuerza no tiene los instintos no tiene la rapidez así que está en un bucle eterno también para poder esquivar para que su cuerpo sea más fuerte y poder esquivar los ataques el emperador de espada le dice que tiene que destruir bien el aura para poder hacer eso y el rey demonio está re molesto le dice pero como puede ser que vos te plantes ante mí yo que sé y el otro le dice mira yo soy la espada del imperio de Jim no necesito darte explicaciones o te mato a vos demonio o vos matas al héroe es así de simple y bueno vemos que pelea en bucle y que cada vez que vuelve la bruja está cada vez más contenta cada vez más contenta porque hay menos bajas llegó a bajar el número hasta 10 personas muertas solamente a lo que el rey demonio se enoja porque el protagonista está sonriendo y le dice ¿por qué sonreís igual te vas a morir? a lo que el protagonista le responde que no lo entendería que nadie lo entendería y bueno llega un punto en que la bruja le dice que no se murió nadie que está chequeado que no se murió nadie y está súper feliz se pone a llorar literalmente y en este escenario es cuando él está peleando contra el rey demonio y aparece la bruja y le dice ah está jugando al héroe acá perdóname no me pude contener quería ver qué estabas haciendo y ahí el rey demonio dice ah bueno van a pelear 2v1 contra mí el santo de la espada también entonces ¿sabes qué? voy a meter mi habilidad 100 fantasmas y de repente invoca a un montón de monstruos recuerden que esta era una de sus habilidades la que podía robar y ahora sí tenemos más información del trauma del rey demonio volvemos a este flashback y vemos como esas cosas asquerosas crecía y crecía más y más y cada vez que obtenía un cuerpo nuevo iba teniendo más emociones incluido el disfrute por la matanza y ahora vemos que él es un león y que ataca a una niña una niña llamada esther aparentemente porque el padre la está llamando y está ahí como indefensa pero no le importa simplemente se la devora y toma su cuerpo esther es el primer nombre que tuvo el rey demonio de ahí volvemos a la realidad y el amigo fantasmagórico le está preguntando al prota ¿por qué eligió esa habilidad? ¿por qué eligió también los 100 fantasmas? algo que él dice que con esto puede invocar monstruos que maté y la agarró tomando en cuenta todos los asesinatos que él tiene que tiene 4093 para el juego porque el santo de la espada con su habilidad puede ver ese número de asesinatos así que si se asesinó a sí mismo 4090 y pico de veces un monstruo equivale por cada suicidio y activando la habilidad salen 4093 esqueletos que serían bueno él y uno sería el emperador de las llamas que es la única otra persona que mató a lo que el rey demonio enloquece le dice ¿cómo una rata puede usar la misma habilidad que yo? que el rey demonio le dice a todo su ejército que ataque y un detalle algo que dice el emperador de la espada es que tiene un ejército que no le teme a la muerte que tiene la misma perseverancia que el protagonista porque bueno son literalmente son él y acá es cuando la torre le otorga al prota un alias el rey de la muerte obviamente a partir de bueno esta habilidad que acaba de tener volvemos de vuelta al trauma y vemos que esta esther este rey demonio no envejecía que cada vez era más hermosa y que la gente la había endiosado al punto que la llamaba santa y le pedía que cure las enfermedades de su niño por ejemplo de este bebé el rey demonio piensa que los humanos hacen cualquier cosa por amor cuando se va y le deja el bebé ella lo devora y al devorarlo comprende el dolor puede ver las memorias del mismo y lo cura y ahora ya es sano para siempre o se lo vuelve a devolver a la madre la madre le agradece a la santa y empieza a tener todo como un séquito de pueblerinos que la alaban y esto hace que el prestigio de la diosa baje por lo cual esto hace que manden a distintas partes de la caballería a quemar toda la ciudad y matar a esta mujer bueno al rey demonio realmente así que bueno vemos como le están quemando el pueblo básicamente matando a todos los creyentes a todos los pueblerinos que viven en su pueblo y mientras vemos como Esther piensa que estos no pueden ser humanos que como pueden atreverse a tratar a los suyos peor que a los monstruos volvemos a la realidad y volvemos a ver al prota que ya se murió de vuelta y ahora tiene que esperar 6 días con 23 horas para poder volver a usar la habilidad de los 100 fantasmas en la cual se revive a él mismo y saca todos esos monstruos para pelear tiene un cooldown de 7 días así que bueno van pasando los días van peleando él va mejorando esquivando los ataques de el rey demonio y finalmente puede esquivar un espadazo el rey demonio se sorprende él vuelve a activar la habilidad de los 100 fantasmas y se vuelve a morir y bueno siguen peleando hasta que pelea con la bruja y la bruja empieza a usar sus espejos de una manera bastante eficiente ya que el prota le va diciendo lo que tiene que hacer donde va a atacar donde tiene que esquivar y bueno después de tantas veces morir sabe todo lo que va a pasar y va previendo los ataques y ataca con los espejos hasta que pueden verle un poco de piel al rey demonio y en ese momento el rey aparentemente se debilitó y se retira al piso 13 si se va al cagón o sea no se queda a pelear se las toma dice que va a volver y ahí se activa una misión oculta en la cual modifican las misiones de los pisos del 12 hasta el 19 y la torre le pregunta al protagonista si acepta la misión del héroe del mundo congelado en el tiempo claramente esta misión está porque él pudo derrotar o al menos pudo derrotar en ese piso al rey demonio cuando no aceptó ninguna recompensa y está todo pausado y lo que vemos es que hubo una alteración en la línea del tiempo vemos que en ese piso en ese momento no están más las banderas del castillo vemos que tanto la bruja como el protagonista se tepean arriba de la muralla del imperio ajim y vemos que el pueblo está tranquilo como si nunca hubiera habido una invasión es como si hubiera retrocedido atrás el tiempo y la historia se estuviera reescribiendo sin que nadie lo sepa incluso se encuentran con el viejo del imperio ajim y el viejo les pide que baje que no los reconoce y bueno acá el prota como que se empieza a reír a reír a reír y dice que lo hizo se siente feliz porque por fin pudo proteger al imperio que cumplió su promesa con el viejo luego de tantos días y tanto sufrimiento de tanta frustración y acá se da cuenta que nada que en su vida se la pasó criticando y envidiando gente y finalmente su yo del presente puede enorgullecerse y enfrentarse sin vergüenza a lo que le espera de la vida así que bueno de ahí los tres juntitos se tepean al piso 13 y se vuelven a encontrar con el rey demonio el emperador de la espada dice que está más débil y es raro porque al subir de nivel él debería estar más fuerte pero no se sabe por qué es que está más débil pareciera también que hubiera habido un cambio de escenario en este piso y por lo que logramos entender es que regresaron en el tiempo que regresaron antes de que el rey ataque esa parte del imperio y que como el rey no atacó esa parte es más débil porque no pudo alimentarse de las almas y de la sangre y de los humanos que estaban en esa área por lo tanto cada vez que van atacando al rey en distintos pisos él se va haciendo más débil porque es como si estuvieran retrocediendo en el tiempo y él nunca hubiera atacado esa ciudad están reescribiendo la historia así que bueno en este piso hay como unos goals unos demonios que invoca el rey demonio para que los ataquen y hace una apuesta el protagonista con el emperador de la espada nuevamente de que él va a pasar hasta el piso 20 en realidad el 19 sin perder más de 99 vidas y bueno se quedan peleando ahí hasta que terminan de matar a todos menos a un ogro que tiene un ojo gigante en el cual bueno el protagonista le dice che dale brujita ataca al del ojo ataca al ojo y se mueren otra vez y la próxima vez le dice che 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 no ataques con el ojo sé que parece un objetivo muy fácil pero hace todo menos atacar al ojo no lo atacan al ojo le terminan ganando al ogro ese de un ojo gigante y cuando le ganan el rey demonio dice no mataste a mi general ahora me retiro al piso 14 y así siguen subiendo piso tras piso y la historia se sigue robinando hasta que llegan al piso 19 cuando el rey demonio ya es un demonio muy débil al punto de que el protagonista le dice que puede ver su ojo finalmente y le dice pelea contra mi esther pelea conmigo volvemos a ver mas del trauma mas del flashback del rey demonio y vemos como esta todo quemado y esther el rey demonio dice porque porque estan haciendo esto no lo entiendo quienes se creen que son para hacer esto que derecho tienen para incinerar otros humanos y aca empieza a tener bueno un montón de recuerdos hermosos de todos los pueblerinos que vivieron en ese pueblo y se acuerda de los nombres de los humanos que se van muriendo en ese preciso instante se escucha una voz que le dice vos también sos humano y vemos como hay una oscuridad que sale como de todos lados que se empieza a apoderar de su cuerpo y empieza a bueno como si apoderarse de su cuerpo literalmente y le dice que como pueden ser humanos mientras mis hijos son monstruos y bueno supongo que en esta parte es cuando el rey demonio realmente se convirtió en un rey demonio como que esta oscuridad lo absorbió y tomó como hijos a bueno no a los humanos sino a los monstruos ya que le agarró mucho resentimiento a los humanos por como actuaron contra ellos mismos y en este momento se dice que el resentimiento empezó a caer como lluvia de vuelta la lluvia roja y la voz le dice pruébate a ti misma y bueno salimos del trauma asumimos que ahí fue cuando empezó todo y ya supongo que tenemos contexto suficiente volvemos al presente se dan un par de espadazos el prota con esta Esther y bueno el rey demonio vuelve a huir al piso 20 pero esta vez no van a ir los tres a buscarlos sino solamente el prota el protagonista le dice tanto al santo de la espada como a la minita que lo dejen ir solo el santo de la espada le dice que hoy termina en los 5 días así que cuando termines el piso 20 vení a verme que vamos a tener una charlita vos y yo así que se te pega el piso 20 y cuando llega al piso 20 le dan una recompensa la recompensa es que puede modificar una habilidad cuidado ahora si nos volvemos a encontrar con el rey demonio pero esta vez ya es literalmente Esther no tiene nada de oscuridad es el humano que devoró en su momento y está débil y el protagonista habla de como cambiaron de posiciones como estaban en el piso 12 en la cual el atacaba prepotente y el protagonista se defendía con vehemencia y ahora las cosas son al revés así que bueno el prota la corta este se debilita todavía más y Esther empieza a decir ay todo lo que le hicieron a mis niños y el protagonista dice yo no le hice nada yo soy un forastero no fui yo no me podés culpar a mí porque yo no tuve nada que ver aparte vos te devoraste a un bebé te devoraste incluso a la niña que hoy portaste el cuerpo tipo te proclamaste salvadora ocultando la verdad por miedo a ser tratada como un monstruo y ahí empieza a decir ella no pero yo no sabía lo que eran lo que significaban esas emociones humanas y el protagonista le dice bueno mirad así como la gente que atacó tu pueblo tampoco sabía realmente a que estaba atacando simplemente tenía la orden de atacar y ella dice que no que seguramente no porque los humanos mienten y los humanos son unos hijos de puta y bla 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 y el prota sigue peleando y diciendo vos estás segura que todos mintieron porque me parece que no lo estás y deberías recibir el mismo trato que recibieron ellos y ahí el protagonista dice torre deseo modificar la habilidad de los mil fantasmas quiero que todo sea igual pero que las personas que revivan recuerden su vida pasada o sea vuelvan con los recuerdos de los que vivieron la torre después de un momento acepta y esa habilidad se convierte en una habilidad triple S así que básicamente lo que le dice el prota es voy a derrotarte y luego voy a escupirte igual que hiciste con ese bebé pero antes de hacerlo se plantea un debate entre el pedador de espada y el protagonista en la cual dicen esto cuenta como un humano porque es un NPC realmente la torre va a tomar esto como un humano o cuidado capaz que la matas y no la puedes revivir ¿estás seguro? pregúntale a la torre porque mira si no la puedes invocar así que el protagonista le pregunta a la torre si puede invocar a un NPC y acá es cuando se va un poco toda la mierda aparentemente la torre dice que esto sobrepasa la autoridad de la torre y que el rey de la muerte puede preguntar esta pregunta porque tiene no sé si el rango de apóstolo o algo así y se genera una discusión con los seis pilares de la totalidad de las vidas de repente te pegan al prota a un lugar en el cual él no ve nada pero puede percibir las cosas las puede sentir y aparecen personas sentadas en distintos tronos que hablan idiomas distintos los cuales no se entienden que están votando y están discutiendo sobre si se pueden revivir NPCs o no estas personas no sabemos quiénes son más que los seis pilares de la totalidad de las vidas no sabemos quién mierda son pero aparentemente son personas muy influyentes en la torre y no les entiende el idioma porque bueno deben ser ajenas a la torre piensen que en Babilonia todos se entienden entre todos sin importar qué idioma hablen estas personas no luego de votar dos votan a favor dos votan en contra y uno se abstiene con lo cual llegamos a un empate y convocan al amo de la torre para que vote el protagonista trata de convencer al amo de la torre diciendo que el rey demonio invocaba NPCs así que yo tendría que poder invocar NPCs y sé que seguramente están preocupados de que mate NPCs así todo el tiempo y que los reviva pero bueno si me vieron un poco en mi desarrollo de la torre eso no fue lo que demostré todo este tiempo el amo de la torre le dice al protagonista que hable con su corazón y bueno ahí el prota dice ese rey demonio es mi presa aléjense de ella y aparentemente con eso se gana el voto positivo del amo de la torre esto es algo que no entendí muy bien por qué le dieron el voto a después decir eso ni por qué eso sería hablar con el corazón pero bueno está bien le aceptaron la habilidad a Kim Gonjah así que vuelve a la realidad y nada siente como si se hubiera parado el tiempo pero a la vez siente como si fuera una eternidad el emperador de espada le dice que se quedó como medio como te quedaste ahí en trance flaco ¿qué pasó? ¿le vas a preguntar o no? no entiende y luego de decirle algo de los seis pilares al emperador de espada a ver si tenía idea se da cuenta de que él tampoco nunca había escuchado de algo así y es alguien que llegó hasta el piso 99 así que imaginate con quien estuvo hablando bueno en fin el prota mata al rey demonio y la vuelve a revivir y le cambia el nombre porque Esther es un nombre que robó y le pone de nombre Preta alguien que no tenía derecho a un nombre por fin tiene uno y bueno empieza a llorar está Preta empieza y empieza a llorar y se agacha y no para de llorar entonces el emperador de espada le pregunta ¿por qué se agacha una persona a la cual acabas de matar y ahora va a ser tu sirviente? ¿por qué se agacha a llorarte a vos? tendría que estar enojado si la humillaste y el protagonista le dice ahora te vas a dar cuenta de por qué claramente en ese momento estaban por venir a quemar todo su pueblo y lo que quería era que lo salve así que bueno de distintas razas vienen distintas caballerías las cuales el protagonista les da un alto y les dice ¿qué asuntos tienen? y nosotros les dicen castigar la herejía y se da cuenta que son los paladines del piso 13 elfos del piso 14 magos del piso 15 y guerreros del piso 16 toda gente que él salvó pero que bueno no lo recuerdan porque la historia se reescribió la torre vuelve a mostrar otro enunciado de la misión que aceptó hace un rato y muestra que esta gente no conoce su justicia pero a pesar de eso seguirá siendo un héroe incluso en un mundo congelado en el tiempo así que bueno después de discutir un poco con estos tipos levanta la espada y le dice mira yo soy el enviado me tenés que confiar en mí el emperador de espada le dice mira no importa lo que hagas tenés que tener confianza en todo lo que decís porque si no nadie así que le dice mira yo ya subyugué a la bruja esta es la bruja mira arrodillate preta mira rodá hace unos truquitos la trata como un perro para que vean que literalmente la tiene pilla la tiene de ahí alguien la reconoce y dicen si esa es la bruja esa es la que íbamos a quemar es esa efectivamente hay una discusión más hay un tipo que saca un orbe en el cual dicen el que toca este orbe se van a ver las extensiones dependiendo de cuantos iluminios se oscurezca si se oscurezca es un hijo de puta si se pone blanca es un dios o una muy buena persona bueno la toca preta se pone todo oscura la toca el prota y no se para de iluminar entonces le creen de vuelta al protagonista y después como que de vuelta empiezan a dudar y el dice miren chicos yo ya castigue a todo el mal acá no hace falta que vengan yo ya hice todo tranquilos y si no me creen miren voy a mostrarles y ahí activa su habilidad de traer a los 100 fantasmas pero trae solamente a uno y le da los recuerdos y adivinen quien es es el emperador de la llama y el emperador de la llama me empieza a putear lo odia le empieza a decir malhechor miserable como vas a hacer esto y mientras lo está insultando le dice dale ponete a bailar y les demuestra que a pesar de que era un hijo de puta lo tiene bajo su control y ahí reconocen que bueno que este tipo ya no tiene más pruebas que demostrar así que le creen y finalmente el protagonista completa el piso 20 la etapa normal y la etapa oculta las recompensas de todo esto se las van a dar 24 horas después como siempre y no se murió nadie y salvó encima a Esther bueno apreta así que nada fue mucho progreso en este nivel porque no se murió nadie muchachos piensen en eso todas las veces que tuvo que hacer el nivel para que no se muera absolutamente nadie también lo que se da cuenta Kim Gon-Sha es que este no es un final predeterminado que es un final que hizo el mismo porque esto fue una alteración de la torre que se podía pasar de otra manera que ya se ha visto antes pero este final nunca se había visto y lo hizo él y esto también es mucho lo que me gusta de El héroe suicida que no toma un rumbo convencional sino que puede salir por cualquier lado pero bueno ahí aparece la bruja lo abraza y lo empieza a halagar y le dice estás loco mirá mirá todo lo que está diciendo la gente de voz y le muestra un montón de screenshots de artículos donde la gente empieza a flipar y decir quién es el rey de la muerte que cómo puede ser que el mundo está loco con este tipo y el protagonista le dice para para cómo tenés estos screenshots y yo no tengo internet acá me estás diciendo que te te espiaste al piso 1 buscaste todos los artículos y le fuiste sacando screenshots solamente para mostrármelos y la bruja le dice sí no te juro que las caritas y los momentos son hermosos el protagonista piensa que la bruja es un angelito encima le dice no leas los comentarios porque hay algunos comentarios que son medio malos a más tierna otra cosa que me olvidé de comentar es en el diario aparece el protagonista topeado como top 3 de todos los cazadores o sea ustedes entienden que era rango de y ahora está top 3 ¿qué me conta maestro? así que nada la bruja le dice atento a top 2 porque ahora todos te van a estar mirando vas a ser el foco de atención literalmente y bueno el portal le explica que nada que esos NPCs que están ahí los engañó para que no haya bajas porque obviamente hay un montón de gente ahí que están haciendo estos tipos le pregunta a la bruja el santo de la espada tranqui tranqui los engañé yo pero bueno era necesario era necesario gracias a eso ahora no hay ninguna baja también gracias a esto ahora se va a poder comerciar con este continente mucho más y el protagonista le dice mira yo te presto mi nombre te presto mi icono o sea yo puedo ser icono de Babilonia soy acá el famoso que desbloqueó todos los pisos que venga todo el mundo pero dame el piso 20 para mí lo quiero te dejo compartir las recompensas de todos los otros pisos de las cosechas quédatelo vos yo solamente quiero el piso 20 pero está bien dice la bruja te doy el piso 20 y que al otro día va a haber una reunión en el piso 1 con todos los líderes del gremio nuevamente también le pregunta a la bruja che ¿qué es eso? y de repente nos muestra la pelada llamada que está bailando ahí todo enojado me causa mucha gracia ese tipo es increíble como lo pueden traer y ahora burlarse de él porque ahora era un hijo de puta y bueno cuando bajan al piso 1 y abren las puertas están todos locos por el protagonista todos quieren saber quién es todos quieren hacerle preguntas hay un montón de público y literalmente gritan al unísono es el rey de la muerte es el rey de la muerte lo último que vimos es que nuestro protagonista había superado el piso 20 y luego de terminar bajó al primer piso y un montón de periodistas le empezaron a decir ¡hey! ¡rey de la muerte! ¡rey de la muerte! ¿es verdad que está saliendo con la bruja? ¿cómo es verdad que superó todos los pisos usted solo? ¡rey de la muerte! bueno muchos periodistas molestando básicamente la bruja le dice flaquito no digas nada acá tenés dos opciones o ser una persona misteriosa o ser una super estrella a lo cual le dice que para ser una super estrella necesita una gran producción y para ser alguien misterioso tiene que acostumbrarse a ser inexpresivo que no lo van a dejar tener redes sociales le van a prohibir hacer entrevistas casi siempre a lo cual el prota dice ¡ah bueno! no es tan difícil pero la bruja le dice ¡cuidado! la atención es una droga imaginate con toda la atención que tenés vos en este momento a lo cual el viejo el santo de la espada le dice ¡sí! pero no tiene sentido ¡sí! pero se siente bien dice la bruja el prota dice bueno yo quiero reconocimiento la verdad es que no quiero la atención de la gente así que voy a ir por el perfil más de misterioso ¿cómo hago esto? le pregunta la bruja y le dice imaginate un recuerdo desagradable que tengas en tu cabeza por ejemplo yo cuando estaba en la guerra tengo el recuerdo de que mi papá me dijo que corra y a pesar de que yo era una nena y corrí en ese momento y después de escuchar los disparos atrás mío nunca miré atrás no me culpo porque era una niña pero ¿por qué no miré atrás? seguro tenés algún recuerdo así que pueda ayudarte a poner esa cara inexpresiva y en ese momento vemos como el protagonista recuerda cuando el emperador de las llamas lo mató y inmediatamente pone una cara de póker o sea literalmente pone cara de tengo traumas pero a la vez estoy muy tranquilo y la bruja inmediatamente ah bueno pero aprendes rápido de ahí directamente el protagonista la bruja van a una reunión con todos los líderes de los gremios el inquisidor el paladín y se quedan sorprendidos y lo halaggan por haber superado el piso tan rápido los pisos de hecho y no sé por alguna razón terminan hablando de que todos tuvieron vidas difíciles fuera de la torre todos los líderes y en una de esas vidas difíciles nombran y mencionan que el paladín vivió en Venezuela perdón gente de Venezuela yo no lo hice lo hizo el mangua no sé qué tienen contra ustedes en fin la bruja dice que el rey de la muerte fue fundamental en el avance de todos esos pisos y que no haya ninguna baja y que la idea es convertirlo en un héroe que no tiene imagen pública y que todos los demás líderes a pesar de ser populares ya no tienen el interés que tenían antes que a pesar de que salen muchas noticias de ellos las ventas de los periódicos siguen bajando entonces bueno como que todos aceptan y el inquisitor empieza a decirle ¿tenes novia? ¿alguna vez estuviste con alguien? y otro dice si estuve haciendo donaciones en un orfanato y este es el momento perfecto para poner de benefactor al rey de la muerte todos empiezan a pensar cómo hacerlo figura pública figura de héroe al protagonista y él empieza a decir esperen esperen no era que iba a ser el personaje misterioso le dice a la bruja y la bruja le dice con una cara muy tierna mirándolo ay solo por hoy solamente va a ser una foto y bueno lo próximo que vemos es que hay un camarógrafo toda una producción y él está con la espada y le dicen no ponle la espada más alta yo que sé ta 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 básicamente lo tienen como si fuera no sé un super modelo noruego y se harta se harta y dice basta no quiero más esto ustedes no pasaron el episodio porque estuvieron peloturando con estas cosas y esa protagonista déjenme hinchar las pelotas pero no le dan bola o sea dicen oh esa sería una muy buena frase para poner en el periódico o sea no le dan bola literalmente y piensan títulos para los diarios el viejo está ahí dice que le pasó lo mismo cuando él se convirtió en el número uno y que esta gente lo único que quiere es demostrarle al mundo exterior que viven bien a pesar de haber renunciado a todo que tienen como un complejo de inferioridad básicamente así que le dice bueno escúchame es de día todavía vamos a hablar vamos a hablar afuera y se van corriendo ahí y se escapan se escapan hasta un tejado en el cual llegan los dos y hay otro soldado y otro soldado que dice oh oh eres el rey de la muerte ¿verdad? dame un autógrafo ya sos re popular flequito y en fin cuando se va a este soldado recuerden que tanto el viejo el santo de la espada como el protagonista tiene una conversación pendiente ya pasaron los días los cuales el viejo le dijo que iba a juzgarlo para que tome una decisión de si matarlo o no así que el prota empieza hablando y diciéndole escúchame ya sé que seguro pensás que soy un asesino si te mirás al espejo vos también vas a ser un asesino por el número que aparece en tu cabeza pero vos te juzgas sabiendo que a la gente que matás es gente que se lo merece y gente malvada yo también tengo ese criterio a lo que el viejo lo padre le dice para para no hace falta que hagas eso toda la gente que está en el top ranking de esta torre fueron niños que sufrieron antes de llegar acá yo no fui esa persona yo tuve todo tuve toda mi vida arreglada y me cuestionaba si mi éxito era realmente mío por eso entré en la torre y parece que llegó un punto en el cual me confié demasiado antes confiaba mucho en mis ojos y en mis manos pero ahora me confié demasiado de estas habilidades que tengo no sé en qué momento me volví tan relajado así que solamente te voy a hacer una pregunta ¿alguna vez mataste una vida inocente? a lo que el protagonista le dice no ni nunca lo voy a hacer y al momento que responde eso el santo de la espada saca muestra su habilidad saca su espada y la parte a la mitad o sea destruye su habilidad con la espada es completamente fachero eso como lo hace la verdad es muy facherito y después dice que desde ahora en adelante va a volver a confiar en sus ojos y que fue muy agradable subir los pisos 12 a 19 con él y cuando se va al portal le habla a su compañero fantasmagórico y le dice ¿me reconoció? ¿me reconoció? si te reconoció amigo God estaba muy feliz y ahí aparece una ventana de estado que dice la diosa de la protección está sorprendida por tus logros el protagonista dice ¿eh? what? what the fuck? y aparece otra ventana de estado y dice mira hacia abajo y cuando mira hacia abajo es la espada o sea su espada siempre fue la diosa de la protección aparentemente hay como una diosa que está dentro de la espada porque cuando mira para abajo le dice si soy yo pero bueno ahora vamos a hablar de eso de ahí pasamos directamente a que hay noticias de que la bruja estuvo con el rey del demonio hay como un chipeo ahí que están pasando por la tele y bueno el prota apaga la tele el amigo fantasmaurido dice hey no apagues la tele pone otro canal si querés no no me da vergüenza yo que sé aparte todos están hablando de mi pero bueno pimba vamos a hablar de vuelta de la diosa aparentemente la diosa esta sigue halagando al prota diciéndole como no te van a halagar si es algo que no tiene precedentes aparte la fama es el precio que tienen que pagar los héroes y le dice para no me estás sobreestimando un poquito dice el protagonista y dice no no como si aparte por tu discurso que viste en el imperio del jim vos sos la espada para eso fue eso fue algo que dije para decir aparte no para de halagarlo y halagarlo así que de repente el protagonista dice bueno para te voy a callar no 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 hagas eso no hagas eso como detenete detenete no hagas eso y no sé saca como algo y la empieza a lustrar saca un trapito y la empieza a lustrar y la otra se calla no sé si es una referencia sexual esto a la espada pero se calla después de eso y le pregunta sos como una constelación o que y le dice era un espíritu sagrado adorado por muchas personas pero bueno me dividieron en 5 espadas así que yo soy idol y hay otras 4 espadas más la espada de la pena la espada orador la espada del sacrificio y la espada de la salvación si se juntan se recupera el poder entonces el protagonista le dice bueno y donde están no tengo idea dice pero las puedo sentir si estoy cerca y bueno y que haces aparte de eso ah te puedo dar todo el apoyo del imperio de jim si y aparte de eso puedo brillar mucho solo eso le dice el protagonista bueno puedo cortar mucha gente o sea solo puedes brillar bueno te voy a llamar brillante porque ni siquiera pudiste proteger a tu pueblo así que solamente no sabes brillar básicamente y otra cosa a menos que sea muy importante de absoluta importancia cerra el orto o sea callate o te devuelvo al imperio de jim y brillante dice si si héroe un extremo ¿no? tipo ¿por qué la trata así? pobrecita no hizo nada de la espada de ahí directamente vamos a unas entrevistas en las que está el prota y la bruja y toda la gente está preguntas 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 y bueno la bruja está hablando como un discurso en el cual dice que miren al piso y en el piso están los nombres grabados de las personas que se murieron tanto en el piso 1, 2, 3 hasta el 10 y que ahora están muy orgullosos y eso es lo más importante de que ninguna persona murió no hubo ninguna baja una persona le dice que tiene una pregunta para el rey demonio y la bruja dice no, no hace falta que la tomes no digas nada yo me encargo pero el protagonista dice no, pará yo en algún momento voy a tener que lidiar con esto así que bueno la persona dice que opinas de los rumores que dicen que tenés un incremento de rango muy rápido y que esto es todo un plan de los gremios para ser un héroe artificial que creció muy rápido y después apoderarse y monopolizar los pisos del 19, 20, 18, 17, 16 a lo que el protagonista dice hola encantado amiguito sos John Evans ¿verdad? sí, mira las preocupaciones se deben a que soy inadecuado le dice ¿cómo? sí, repite soy inadecuado y él en su cabeza piensa voy a decir lo contrario a lo que dijo el emperador de las llamas a diferencia de la bruja no tengo la misma experiencia para hablar en público pero tengo muchas entrevistas del emperador vistas por lo tanto y ahí se acuerda lo que dijo el otro solo por mi despejamos los pisos y él dice no me sobrevaloren sin la bruja y el santo de la espada no se hubiera despejado esto y vuelve al pensamiento de el emperador de las llamas trabajé mucho por esto es mío y él dice lo di todo fue un sacrificio muy grande pero es algo que lo tengo que hacer como humano como cazador realmente y volvemos de vuelta al emperador de las llamas este trabajo es todo mío no será mío el piso 20 y de hecho del piso 11 al 19 va a ir para los gremios ¿quién si no se lo va a quedar? ¿tu maldito papá? dice el emperador de las llamas y él dice el piso 20 va a ser un área verde y van a quedar los NPCs y la gente que ya vivía en esa parte de la torre yo voy a estar feliz de administrarlo ¿eso es todo? ¿alguna otra pregunta? ¿quedó claro? ¿jonevans? y ahí volvemos al emperador de las llamas que dice bueno jote cerdo de mierda y él dice ¿alguna otra pregunta? ¿puedo hacer unas preguntas entre ustedes? algunas preguntas y respuestas cortitas así que bueno pasa un tiempo y dice bueno última pregunta por favor alguien ¿qué tal de su relación? la relación entre la bruja y usted a lo cual la bruja responde somos camaradas que son más que amigos ¿cómo? dicen todos sí camaradas que somos más que amigos y todos se quedan como ¿qué quiere decir eso? no tenemos más respuestas y se van a lo cual el prota le dice escúchame ¿qué fue eso de recién cuando se van? ¿qué estás haciendo bruja? ¿acaso querés que te meta el tilín? y le dice no no amo las telenovelas y debes dar una impresión duradera así que bueno es para enfocar un poco más la atención en mí y que no se enfoquen tanto en vos por cierto excelente actuación no sabía que podía ser tan humilde pero a la vez tan correcto si querés algo decime lo que quieras si querés algo en la torre querés una mujer querés plata querés una casa te voy a dar todo pero bueno el prota no le pide nada y de repente vemos que está la cuenta regresiva para que se abra el piso 21 5 4 3 2 1 y el piso 21 está abierto sale de vuelta la holograma de la minita que salió en el piso 10 y dice ahora la gente que protegió la torre va a ir a seguir protegiéndola bla 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 y como que hay gente que automáticamente se te pega al piso 21 gente seleccionada aparentemente y de repente aparecen en una biblioteca gigante con un pendejito un pibe ahí que parece chiquitito que tiene como 10 años pero no lo subestimemos ahora están en la biblioteca de todo el conocimiento y este pendejito es una constelación que se llama bibliotecario oculto aparentemente esto parece un mundo formado por bibliotecas dice el protagonista lo cual el tipo este dice el bibliotecario dice ah muy bien gong ya eres el rey de la muerte parece que estás inteligente oh disculpenme los conozco a todos porque para mi son los héroes de mis epopeyas de mis libros lo cual dicen ¿qué? estos libros son sobre mundos donde cayó la torre y solo ustedes se teletransportaron acá porque solo ustedes tienen nombre de personaje en estos libros son los guerreros que pudieron tener un alias lo cual dice ¿solo nosotros? somos 300 nada más y el bibliotecario les dice tranquilo pudieron despejar como 5 pisos con solamente 3 personas ahora son 10 veces más son 300 así que van a poder despejarlo tranquilos pero ahorita le dicen mira flequito apurate dale apurate que hay que hacer contanos que hay que hacer que yo ya me estoy cansando bueno a ver y lo vemos que está buscando un libro si 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 esto puede funcionar hasta que por fin encuentra un libro lo abre y dice yo soy el jefe de este piso y todos se te pegan a otro lugar y ven la biblioteca gigante y estos libros registran los innumerables mundos del apocalipsis y no apocalipsis como fin del mundo sino como revelación de gran conocimiento eso es el significado que le dan en este momento y dice su libro recién terminó el largo prólogo para ponerse ahora un poco más interesante sin embargo algunos de estos libros fueron cancelados en muchos mundos y mientras vemos como se explotan volcanes hay fuego hay agua si el mundo anterior fue fuego este es agua no es trágico la cancelación pero para ustedes es el fin del mundo se vuelven a tepear y aparecen de vuelta en la biblioteca y hay mucha gente vomitando pero que claro les mostraron escenarios que ni siquiera pueden imaginar ni manejar así que la premisa es la siguiente elijan 8 de los volúmenes caídos y salven esos mundos elegí uno y si tenés éxito en ese mundo va a pasar a ser el piso 22 si no nunca se va a abrir el piso 22 también vemos que hay como unos sirvientes ahí que están limpiando los libros que son como marcadores marcadores de libros de esos que usas para no perderte la página como humanos vestidos de eso no sé son monstruos no se sabe así que el protagonista dice monstruos si podés pensarlo así serán humanos de mundos cancelados no lo sé en fin les dice hay unas simples reglas que tienen que seguir solo pueden tocar los libros que yo les digo y de repente salta uno y dice uno de los que están ahí dice empieza a gritar escuchen matémoslo matémoslo y si lo matamos va a completar el piso 30 este pelotudo del rey de la muerte pudo ganar solo nosotros podemos matar a este bichito ¿no? aparte los líderes de los gremios están llevando toda la atención así que quédense atrás ustedes y la bruja le dice ¿vos sabés de lo que estás hablando? ¿qué te pasa? a lo cual el rey de la muerte o sea nuestro prota la para un poco a la bruja y le dice escúchame para para esto está en vivo ¿eh? si esto está en vivo y uno lo grama en la plaza y hay lectores que están mirando a los protagonistas principales los personajes principales o sea nosotros así que no dejes una mala impresión no dejes una mala impresión en la gente no sabía que eso estaba en vivo y de repente recibimos las recompensas del piso 20 que todavía no nos lo habías dado la recompensa normal es la bendición de la protección de la diosa de la belleza que aparentemente podemos ver la calificación de favorabilidad de la gente no sé qué significa esto y también tenemos la recompensa del dios de la serpiente en la cual podemos ver los pensamientos de la gente esto me parece bastante wow y de repente vemos los pensamientos de la bruja tenemos como algunas afinidades que tienen a ciertos géneros y a cosas vemos que aparentemente ella quiere mantener una imagen noble eso es lo que estaba pensando y de vuelta el tipo que estaba gritando dice uno como él debería ser fácil y el viejo dice escuchen estás loco nos quieren matar a todos a lo cual automáticamente el bibliotecario oculto abre un libro de ahí sale un tentáculo los agarra a todos estos tipos y los mete en el libro los mata supongo pero no aparentemente un mago sobrevivió en ese mundo fue la única persona que sobrevivió y su poder es sellar magia y que él como que le manda personas y él le devuelve como que tienen ahí un trabajo y del libro salen marcadores los mismos marcadores sirvientes que estaban limpiando los libros antes así que son personas que mete ahí para no sé transformarla y después les usa de sirvientes creepy a partir de eso todos empiezan a tener miedo y como agarrarse las rodillas y empezar a llorar bueno no tanto pero empiezan a estar como con miedo y bueno el protagonista dice van a ser los protagonistas de estas malditas historias no lo desafíen dependiendo del mundo que salvemos el resultado va a cambiar si el mundo tiene diamantes o tiene comida podemos salvar distintas problemáticas de la torre podemos salvar a la población que hay en la torre y arreglar la escasez de comida que hay así que vamos busquemos un mundo que nos sea beneficioso salvar y bueno ahí empiezan a buscar el prota lee un libro en el cual hay una chica que se enamora de un chico y cuando se enamora el diablo aparece y mata al chico y ahí termina o sea es como un final de mierda y dice cualquier lector se enfadaría con este final y ahí como que empieza a comprender el bibliotecario y porque quiere salvar alguno de estos mundos quizás así que el prota quiere dar un poco más de órdenes pero no lo escuchan tiene una plática ahí con su amigo fantasmagorico en el cual le dicen mira estos tipos están llenos de ego cada vez que vos vas subiendo de nivel como que vas haciéndote un poquito más egocéntrico así que vas a tener que empezar a gritar para que te escuchen así que empieza a gritar y dice como voy a leer 100 volúmenes yo solo así que se van a dividir en grupo porque yo solo no puedo van a dividirlos entre exitosos y fallidos estos libros me escucharon y dice pero que sería un libro exitoso y un libro fallido y le dice mira escúchame por ejemplo en este hubo una guerra nuclear y después empezaron a hacer otra cosa esto es un libro fallido para que lo queremos si ya hubo una guerra nuclear no queremos un lugar donde hay radiación a pesar de que lo salvemos vamos a tener una tierra con radiación y eso no lo queremos así que van a buscar el libro y el mundo que nos dé mayor beneficio de repente vemos que la bruja está viendo los libros de misterio lo cual él dice en su cabeza eso no dice aparentemente la bruja es fanática de los romances y le dice escúchame no me parece que estés acá porque vos sos más del romance ¿no? vos decís si yo te veo más del romance si para mí no encajo si yo te veo más bueno listo me voy a los del romance así que hay como que cada gente está viendo los distintos géneros de los libros también por el orgullo de los cazadores hay muchos que no están en el género que les gustaría leer sino que en uno que parezca noble adecuado que no los pueda avergonzar por ejemplo el samurai el del parche es fanático esto es terrible es fanático de las hermanitas es fanático no sé si de las lolis también pero de los romances de los isekais cosas raras extrañas o sea romances extraños y la bruja en todo esto dice que los libros estos están cancelados justo antes de la mejor parte y ahí el bibliotecario te dice ah finalmente me entienden todos tienen un final de mierda así que sientan mi dolor sientan lo que yo sentí lo cual dice para no si hiciste hacer esto solamente para que sintamos tu dolor si de repente aparece el alquimista la farmacéutica se la acuerdan la peli verde y dice hola como esta aparentemente tengo un alias increíble aparentemente mis pociones contribuyeron a salvar al mundo y claro reina claro si el prota las usó así que cualquier cosita que necesites yo te voy a ayudar le dice porque sin vos no se que haría le dice la farmacéutica esta la alquimista vamos waifu vamos waifu otro que estaba en el lugar inadecuado era el inquisidor el pibito este rubio que bueno lo mandamos a leer libros de niños y aparentemente hay un libro que encontró en el cual hay unos niños que literalmente suscritos son la energía del mundo y como que termina cuando se mueren todos los niños y hay como fin de la energía apocalipsis y mueren todos turbio y el viejo encontró un libro muy importante en el cual hay un mundo de artes marciales un mundo de murim en el cual hubo una epidemia y eso mató a todos que este mundo es muy importante porque pueden encontrar nuevas habilidades de artes marciales para que todos los cazadores sean más fuertes ya que aparentemente hay como no sé si una biblioteca pero hay como un lugar donde hay muchos pergaminos de artes marciales y técnicas y mientras dice eso la espada empieza a vibrar y dice que presiente que hay una hermana cerca en ese libro en las crónicas de Chionma pero bueno el prota se va al baño tranquilo y dice antes de todo esto tengo que tener en cuenta un par de cosas me parece que me voy a suiciar en este baño porque tengo miedo de volverme arrogante ya que todo el mundo está diciendo que mate al rey demonio solo termino matando como le pasó al emperador de las llamas cuando yo lo mate básicamente esta espada perteneció a alguien alguna vez así que sería un suicidio o un homicidio si me la clavo hay como un 50% a lo cual shiny o brillante la espada le dice por favor no lo hagas porque me vas a sentir avergonzado de que veas eso a él no le importa y se la clava y se mata cuando dije que esta espada perteneció a alguien me refería a que la presencia de alguien está metida en esta espada por lo tanto probablemente podamos ver los recuerdos porque cuenta como que mató a alguien si está usando la espada en fin volvemos a ver el trauma de la persona que lo mató y vemos a Leafanta Aeshim un tipo que aparentemente es el destructor loco de constelaciones el amigo fantasmagórico del prota el emperador de la espada lo reconoce dice ¿cómo lo conoces? y le dice mira a partir del piso 50 en la torre las peleas son contra cazadores de otros mundos de otras torres que aparecen y te invaden tu torre algo así como el Dark Souls y este tipo y junto con otros tipos esperan a que los invadan para matarlos este tipo específicamente esperan el piso 50 pero interesante nunca vi su pasado interesante que haya nacido en este lugar aparentemente vemos que está acá la diosa que es una chica rubia que llega ahí con el tipo este y le dice hola hermano ¿cómo andá? ¿todo bien? pim pam pum y el otro se recaliente y le dice todo bien como pero este no es un mundo de constelaciones sino de humanos y como me estuviste ayudando no te voy a matar sino que voy a dividir tu alma y la voy a sellar en 5 espadas nooo ni siquiera la diosa sabe por qué la selló y la quería matar porque parecía un tipo honorable y que estaba ahí de pana pero bueno como que todos se preguntan ahí por qué lo hizo pero nadie tiene ninguna respuesta ok volvemos murim crónicas de cheonma el libro al que los íbamos a meter el bibliotecario le dice bueno ¿están seguro que quieren meterse acá? si mueren ahí les aclaro se mueren en la vida real obviamente y solamente pueden entrar de 2 a 4 héroes y personajes principales para salvar este mundo no salen hasta salvarlo o conseguir el final adecuado más bien dicho así que ¿quién va a ir? el viejo dice yo voy a ir porque yo propuse el libro el prota dice yo voy a ir y también el viejo dice mira acá hubo una epidemia así que yo propongo llevar al rey de la medicina que es el tipo donde él saca sus fármacos donde compra sus pociones básicamente entre el rey de la muerte y yo nos encargamos de la lucha y este tipo se encarga de resolver el problema de la epidemia lo va a resolver con medicina y el prota dice si yo también quiero llevar a alguien voy a llevar a esta alquimista vení y la llama a la peliverde y la peliverde dice si vos me dijiste que me ibas a ayudar así que qué cosa así que te vale que me ayudes ahora y de repente se produce una gresca de alquimistas literalmente o sea se empiezan a pelear el viejo con ella el viejo le empieza a decir que no que es un tipo re arrogante que son jóvenes y que probablemente esa chica no está al mismo nivel que él que no tiene experiencia que él cuando estaba en silicon valley y ganaba millones de dólares también se creía muy bueno pero que le falta experiencia que son muy arrogantes el viejo empieza a decir viste marcos esto es porque vos no derrotaste al rey demonio en el piso 20 y dejaste que este pibe lo hiciera y ahora mirá lo que me trae papapá a lo que el prota dice bueno vamos a luchar luchar qué vamos a luchar mirá lo que está diciendo no 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 van a ser una lucha de alquimia de medicina les voy a dar los mismos ingredientes y van a preparar un medicamento el que le salga mejor es el mejor alquimista ok así se dejan tranquilos y dejan de ir a la bola así que bueno se ponen ahí a pim pam pum pam pum oh no 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 puede ganar la chica esa las apuestas están muy en contra de esa chica 1% la chica 47 al viejo bueno el viejo termina de hacer su poción y crea una poción para generar heridas críticas aparentemente es como una super poción y todos oh por favor damela papapá y de repente el alquimista la peli verde empieza a iluminarse con la poción que ella hizo que se llama fresa soma fresa soma una poción la cual tiene gusto a fresa y no se sabe como porque no se utilizó el ingrediente de fresa y que vuelve a unir las amputaciones o sea va y le dice al viejito eso es todo viejito parece que tenías mala habilidad que mala habilidad suerte del principiante tengamos otro round le dice el viejo tienen otro round le gana de vuelta que tuviste suerte de vuelta tengamos otro round así hasta el cuarto y el viejo no se rendía no se va por vencido pero marcus le dice para por favor ya estás humillándote a vos mismo y pide perdón al rey de la muerte y le dice perdón otra vez no confío en vos pero bueno aparentemente esta alquimista es mucho mejor que el rey de la muerte y también le pide que el rey de la medicina y también le pide disculpas a ella God de repente todo el mundo está diciendo por favor queremos tener un contrato contigo yo que se papá y dice oh si podría tener un contrato pero primero tienen que hablar con el rey de la muerte porque él es quien hizo primero contrato conmigo y bueno así que era el partaí todo dice si bueno cuando salgamos de la crónica de Charma hablamos dale mientras vamos al mundo ese en fin claro él es como el líder del gremio y tiene aparentemente habilidades de samurai y bla bla artes marciales bla 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 así que todos le empiezan a decir eh dale dale vos tenés que ir ¿no? si obvio como se está agravando de mi yo quiero ir claramente no quiere ir y todos asumen esto porque tiene en su nombre Chun Moon que es como no sé un falso dios de las artes marciales en realidad se puso eso porque le pintó y no quiere ir y el viejo le dice bueno está bien esta vez voy a dejar que vayas voy a dejar mi orgullo de lado por vos rey de la muerte a lo cual dice no el parche por dentro gracias viejo muchas gracias porque si no iba a empezar una pelea y no te iba a terminar matando quiere matar el tipo este en fin los te pegan a los cuatro al prota al del parche al alquimista y al rey de la medicina son los nuevos personajes principales y el protagonista de repente piensa en mi época las artes marciales eran un género deteriorado y se te pegan a un lugar donde solamente hay nieve hay creo que como casi que tormenta de nieve y hace mucho frío así que el prota le dice al alquimista dame tu manito dame tu manito y cuando la toca la protege con su aura así que tiene que estar de la mano para que ya esté calentita ay 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 el otro le dice hey pará pará esto es un poco es un montón y dice fraca estamos acá para proteger el mundo no te pases y le dice ok prometo dar mi mejor esfuerzo bueno aparentemente en este mundo hubo una extraña enfermedad que mató al demonio celestial todos después de esto se murieron pero que pasó después y de repente alguien dice hey que es eso y vemos un montón de humanos congelados todos congelados aparentemente son humanos reales y según la alquimista que tiene como una habilidad que puede detectar cosas dice que esa persona a la que habían encontrado estaba muerta hace dos años y que la causa fue una infección no registrada por lo tanto no se murieron de frío no se murieron de congelamiento así que que onda si se murieron por una infección tendrían que estar tirados en el piso porque están parados alguien los trajo hasta acá alguien los trasladó empiezan a chequear a otros y hay algunos que se murieron hace un año y otros hace tres así que aparentemente alguien como que los juntó a todos en el mismo lugar no sabemos quién realmente y entre todo esto se escucha en el fondo el dominio del culto demoníaco termina acá y otra persona una mujer que dice la facción ortodoxa va a desaparecer luego de esto apartemente es un 1v1 entre un viejo y una menita que se están insultando o sea el viejo dice tengo 500 artistas de elite escondidos y el otro le dice si donde están estas solo que están en una misión no es secreta y el otro le dice voy a pelear hasta el último de la facción ortodoxa y la mina le dice donde está tu hacha de la que siempre ostentas que es ese palito están peleando con palos gente con ramitas literalmente o sea parece un chiste esto y el otro le dice si donde está tu espada demoníaca esta es esta es mi nueva mi nueva arma es la rama del cielo demoníaco así que nada están discutiendo estos dos y no sé como que después hablan de que hay tormenta si va a estar despejado y al pronto y todos los demás se quedan como what the fuck quienes son estos este es el pero tampoco tiene mucho tiempo para pensarlo porque de repente los zombies que estaban congelados empiezan a correr y los empiezan a perseguir a ellos y el viejo y la mina los ve y dice estoy alucinando están viendo lo mismo que yo esto es real realmente estamos muertos de donde viene esta gente y bueno como que el alquimista se sube a cococho del prota y el viejo ese se sube a cococho del del parche le dice esto es injusto le dice el del parche pará pará flaco no quieras con la minita es nuestra es nuestra pero bueno empiezan a correr empiezan a correr de repente los zombies empiezan a volar y vos decís como que están volando a lo que la mina esta que estaba peleando dice claro si esa es la técnica que yo les enseñé estos se llaman gangzis y son gangzis de elite porque eran del culto demoníaco y cuando huelen la sed de sangre reaccionan incluso estando como zombies estoy orgullosa de eso what y el prota le dice pero escuchen me tienen alguna debilidad de estos tipos si 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 les aplastas la cabeza no bueno alguna otra debilidad más fácil si que salga el sol cuando sale el sol no se mueven a todos estos están corriendo todos juntos porque los persiguen una horda de zombies así que el protagonista los tira a todos le dice vayan para allá y dice voy a pelear agarra su espada la levanta en el aire y la espada empieza a brillar hace mucha luz y por lo tanto bueno los zombies finalmente se quedan quietos pero la mina esta le dice escúchame no los mates no los vayas a matar todos son miembros del culto demoníaco a pesar de que estén muertos los necesitamos estamos a punto de matar a todos los de la facción ortodoxa porque él dice en serio no los puedo matar dice no recuerden que solamente quedan 10 días para que este mundo termine es un dato que les voy a tirar acá completamente random aparentemente estos dos estuvieron peleando por 3 años uno contra el otro y uno es el demonio del culto demoníaco y el otro es como la persona que está a cargo de la facción ortodoxa como del lado del bien de las artes marciales por así decirlo y no pueden terminar la pelea ni morirse hasta que uno se rinda ante la facción del otro la mina le dice o sea este demonio del culto demoníaco le dice no mates a mis subordinados si querés podés llegar a matar a los del lado ortodoxo eh como que querés matar a los del lado ortodoxo no no vas a matar a nadie vos se empiezan a discutir y el protagonista dice en serio van a seguir con esta pelea a pesar de que se está terminando el mundo y bueno nos vamos ahí peleando con unos palitos ahí totalmente nazis o sea literalmente pelean con ramas diciendo técnicas como si te dijera no sé aura espiritual de la muerte y están no sé metiéndose los dedos en el ojo literalmente parece que esto no tiene ningún sentido pero el amigo fantasmagórico del prota dice que la respiración y la técnica son adecuadas que podrían llegar a ser maestros del arte marcial incluso los bloqueos faciales que están haciendo al piquete de ojo que con el ki y el gi que tienen porque están peleando así pero que empiezan a gritar escuchenme paren de pelear dice el viejo el rey de la medicina podemos ir a un lugar que esté más calentito me estoy cagando de frío me dice si bueno está bien vengan a la cueva así que nada lo llevan a cococho esta vez el del parche se lleva a la minita y el otro lleva al viejo porque aparentemente es una falta de respeto de honor ya como que el otro quiere tener una minita y bueno siente que tiene el cuerpo cálido el viejo por alguna razón a pesar de que hace mucho frío el viejo tiene el cuerpo calentito no sabemos por qué en fin llevan a la cueva lo único que tiene para ofrecerle comida son como unas bolas de nutricionales asquerosas horribles y el rey de la medicina dice escúcheme ustedes no pudieron estar comiendo eso por dos años como van a estar comiendo tanto tiempo voy a cocinarles algo rico quizás unos mariscos no sé dónde sacan los ingredientes pero son unos maricos bien ricos aparentemente también fue un chef de michelin de tres estrellas en un restaurante en algún momento ese viejo tuvo una vida épica y la mina pregunta si encontraron la cura si es por eso que están acá les pregunta a ellos pero claramente les dicen que no la demonio esta dice que todos los médicos de mugrim intentaron encontrar la cura y ninguno pudo encontrarlo el portal le dice mira esta piba tiene mucho talento y él también como ayudante obviamente el rey de la medicina se enoja bastante cuando le dicen esto pero así que no desesperen estos tipos son bastante inteligentes de repente traen un muerto que aparentemente era el jefe de la secta Wugang algo así que fue mordido en su momento y por alguna razón pudieron bloquear la circulación con acupuntura al bloquear la circulación de la sangre entre el cerebro y la espina dorsal pueden retrasar por un tiempo que la persona se transforme en un gangsi en un zombie pero bueno eventualmente no dura mucho tiempo y se terminan transformando otro dato no menor es que los cuerpos que fueron mordidos por un gangsi son más calientes de lo normal están con una temperatura más alta y que este monje fue la única excepción que no se convirtió tuvo un año sin transformarse bastante pero bueno después se terminó transformando así que nada esperamos a la noche donde están todos durmiendo menos el rey de la muerte que está despierto esperando algo y de repente viene el viejo con la minita y dice están dormidos y se meten a bañarse juntos yo pensé que iban a culear antes me mentís pensé que iban a culear como los padres que esperan a que se duermen los hijos para culear pero no se meten a la terma del manantial aparentemente para relajarse pero ahí se levanta el protagonista y le dice ah ustedes están usando la energía interna los dos están mordidos ja ja soy un detective por eso el viejo tenía el cuerpo tan caliente y le dice bueno si nos descubriste estamos bloqueando la circulación por eso no tienen grandes técnicas ustedes dicen claro porque están paralizados del cuello para abajo muchachos o sea hace tres años que todo su cuerpo del cuello para abajo está paralizado y básicamente están usando telequinesis con su energía interna para poder mover todo su cuerpo para poder bombear sangre a su corazón para poder hacer que sus pulmones respiren o sea se imaginan se imaginan lo que tiene que ser el esfuerzo físico de eso por eso no pueden pelear apropiadamente y de repente hay un flashback un flashback en el cual hay uno de los sirvientes del demonio celestial diciendo demonio celestial esto no puede continuar ahí perdimos a la mitad de nuestros subordinados de nuestros cultistas no peleemos más vuelve a aparecer este sirviente y dice la farmacia que no discrimina ningún culto ya se creó estamos buscando una cura entre todos y tratando de ayudar a la gente que está enferma y vuelve el mismo sirviente más tarde más adelante seguramente diciendo huya demonio celestial por favor váyase olvide su promesa con el tipo que creó este lugar váyase y váyase de una vez y ahí como que termina el flashback ese medio raro acá vemos que el viejo con la mina y el prota se fueron a caminar fuera de la cueva en el frío este le cuentan una historia a nuestro protagonista diciéndole que había una vez una persona que pudo soportar los mil venenos y que podía soportar la durabilidad de una piedra o sea ninguna espada lo podía cortar que prácticamente era invencible y le pregunta al prota pero ¿sabes cómo se murió? y le dice lo mató un sucubo un sucubo por tener placer excesivo que el placer es como una droga que empezó de a poquito dándole placer y que después el tipo se volvió como más sadomasoquista la sucubo primero mientras tenían relaciones lo empezaba a cachetear despacito hasta que cae más fuerte y el tipo como que no sentía básicamente el dolor estaba sumido en un placer extremo hasta que lo empezó a ahorcar cada vez más fuerte más fuerte y lo terminó matando lo ahogó y el tipo ni se enteró porque estaba ébrio de placer con esta historia lo que piensa plantear la demonio es que el objetivo de las artes marciales no es llegar a la inmortalidad como mucha gente piensa todos los hombres van a morir inevitablemente pero lo que ellos no quieren aceptar es este tipo de muerte que quieren elegir cómo morir y que ellos movieron todos los cadáveres y de repente se escucha que grita si mi secta desaparece que sea por el culto demoníaco y la mina dice si mi secta que desaparece que sea por la facción ortodoxa si la última persona que queda con vida se quita la vida la destrucción del mundo no va a ser por una epidemia sino que va a ser causada por suicidio la verdad que es un punto para ponérselo a pensar tiene sentido dentro de todo en fin se ponen a pelear de vuelta la pelea es patética obviamente porque no tienen fuerza para pelear y piensan que si muere que sea mejor a manos del otro pero bueno después vuelven a la cueva y le preguntan a la peliverde esta y al rey de la vecina si hubo algún progreso y le dice si no no tuvimos mucho progreso bla bla y la parte en un momento le dice cuánto tiempo podríamos conseguir una cura a lo cual la peliverde le dice mira 120 días pero eso como que medio que en el mejor de los casos o sea que sería 100 días en el mejor de los casos y 300 días en el peor de los casos y le dice si la verdad es que no el entorno y las instalaciones no son lo mejor y quedan 10 días así que no sé cómo vamos a hacer esto es imposible realmente a lo que el protagonista le dice no se puede sigan seguí haciéndolo confía en mí que yo me ocupo de todo lo demás olvídate el tiempo límite que tenemos y olvídate que te vas a morir si no arreglamos este mundo vos ocúpate de resolverlo yo te lo prometo confía en mí y seguí y la menita le dice si voy a confiar en vos porque si no fuera por vos yo estaría literalmente no tendría trabajo porque me ayudaste bla 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 así que no podría haber sobrevivido como alquimista disculpame pero no trato con respeto a la gente cuando trabajo porque me concentro mucho en mi trabajo así que si te trato mal disculpame pero voy a estar concentrada en mi trabajo le dice la otra ojo le dice bueno ok viejo ayudame así de una no 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 ya que voy a ser tu ayudante yo que sé así que la mina saca muestra su habilidad que estás revelando tus habilidades a tu enemigo a tu competencia escuchame mi primera habilidad es hospital ambulante puedo sacar análisis de sangre y un montón de cosas y mi otra habilidad es diagnóstico de vida con esto puedo obtener el código genético de las personas del paciente junto con estas dos habilidades puedo hacer que todos mis análisis sean 100% exactos y el viejo le dice para me estás mostrando todo esto y si lo termino filtrando y la mina le dice mira hacelo te necesito necesito que me ayudes así que te voy a mostrar todo esto yo sé que vos me desprecias si estás enojado porque soy más talentosa que vos si me ayudas te voy a dar todas las recetas de todo lo que tengo nadie se va a enterar ¿aceptás o no? el viejo le insulta yo que sé pero la termina ayudando así que bueno se ve que quiere la receta y la alquimista se pone muy arrogante e irrespetuosa me gusta mucho la actitud del alquimista cuando está trabajando la verdad les pide que les traigan como 3 o 4 de estos gangsters o sea zombies para estudiarlos y pasa una semana hay una tormenta en la cual no se puede salir porque literalmente hace mucho frío y están todos los gangsters ahí dando vueltas y el prota le pregunta a la demonio celestial que cuando se va a quedar sin energía que entre el bombear el corazón y la respiración no puede vivir para siempre no puede tener energía para siempre a la cual ella le dice que es muy rápido la verdad para entender las cosas que ella sabe que hay como 3 órganos que se le van a terminar pudriendo que el monje que estuvo que estaba ahí en el sarcófago hace un rato que quedó todo negro estuvo sentado y meditando por un año y que incluso él se transformó la última palabra que le dijo fue amizaba que ya sabe que mierda significa y que ella tiene miedo que tiene miedo de que el viejo no pueda matarla que tiene miedo de que ella no pueda matar al viejo que tiene miedo de quedarse sin energía que tiene miedo de que sus subordinados desaparezcan y que tiene miedo de no poder levantarse en la mañana inmediatamente vemos al viejo llorando diciendo que no cree que pueda moverse en más la peliverde le dice que no puede curarlo y la mina del culto demoníaco le grita que se levante que él le había prometido que iba a exterminar al culto demoníaco el viejo dice que no puede que lo lamenta que lo lamenta por ser más débil que ella y el viejo le dice estoy seguro que te diste cuenta que no tengo más energía que hace tiempo que se me está desvaneciendo la energía interna matame y la mina le dice ¿crees que mate a alguien acostado en su cama? y le empieza a recitar su vida le empieza a decir vos sos el hombre que tenía el cuerpo a los 20 años mejor formado que cualquier artista marcial y fuiste el general y bla 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 pero desnudarías tu cuello por mi maldad o sea te dejarías asesinar por mí después de todo lo que fuiste le dice así que la demonio celestial agarra el hacha del viejo y le dice admití que es el fin de la secta ortodoxa y yo te mato el viejo llorando dice que no puede entonces la mina le responde dijiste que los gangses no están vivos aunque lo estén no vas a morir aunque estés muerto no todavía ¿qué diferencia hay entre la vida que no es vida y la muerte que no es muerte? así que agarra el hacha y la clava al lado de la cabeza no lo mata pero bueno al otro día se muere se muere por la enfermedad y se transforma en un zombie claramente agarran una muestra para analizar la progresión del virus y como pudieron analizar cómo se fue progresando el virus en este tipo pudieron demostrar que hay un ligero retraso para convertirte en zombie pero que no pudo hacer la cura que hubieran necesitado 90 días más el viejo se transforma en zombie y parece la mina del culto demoníaco ahí toda loca y dice que patético se acerca y le dice dale comeme le da la pata para que se la morfe le come la pierna se transforma en zombie y se empieza a reír como una loca maniática y acá ya se desmadra todo así que dice oh son ustedes son los de la secta justa que vinieron a matarme o sea ya está alucinando completamente y mete un espadazo mega picado contra el tipo del parche que es alucinante el del parche dice incluso si estuviera en mi mejor momento no podría detenerla por mucho tiempo andate corriendo con el rey alquimista y con la minita por favor corre de acá rey de la muerte así que se la lleva a Cococho a la peliverde el rey de la muerte y la minita le dice confío en ti rey de la muerte y bueno los matan o sea los matan porque bueno la otra está loca y los mató a todos no hay sonido no hay aroma solo campos de nieve blanco y se muere así que bueno ahí revive y dice ahora voy a salvarte un mundo flaquita bueno no revivo todavía pero está ahí en ese lugar donde puede agarrar las cartas vemos un flashback de Zeo Bakshion que es bueno la líder del culto demoníaco de chiquita donde no sabe dónde está su madre no sabe si se fue si la dejó sola si estaba ahí adelante sola y no sabemos y ahí termina el flashback el prota le pregunta al emperador de la espada si memorizó todo los archivos farmacéuticos el otro le dice si casi todo estimo que con lo que tenés vos podemos juntar los pedazos y armar de vuelta la información que tenemos así que bien ahora miran las habilidades para ver cuál se llevan aparentemente hay una habilidad que se llama arte demoníaca de los cielos infernales cuanto más odio tenés y más maldecís el mundo más oscuros son los cielos el tema es que bueno perdés el sentido de vos mismo como le pasó a la mina esta que se volvió medio loca y acá lo que le está diciendo el emperador de espada es que hay dos técnicas que pueden ser utilizadas en las artes marciales por un lado está que si uno abraza gente si uno promulga el amor por así decirlo está inclinándose para el área ortodoxa en cambio si uno intenta lacerar el mundo como que se está acercando más al culto demoníaco que los artistas cultivan su cuerpo para ser recipientes de un culto u otro culto por ejemplo este movimiento de espada podría llamarse la furia del tigre o del toro en la cual todo depende de donde vino la iluminación y hace ahí como un movimiento resarpado con la espada el culto demoníaco funciona de otra manera si quisiera hacer un movimiento para el culto demoníaco sería de esta manera y empieza a decir recuerda la rabia cuando un ladrón te golpeó en el estómago recuerda cuando el gobernador se llevó a tu hermanita recuerda tu cara cuando no podías hacer nada recuerda a tu hermanita de vuelta como un cadáver recuerda cuando enterraste el cadáver de tu hermanita en el invierno en el suelo duro y se te rompieron las uñas y sangraron tus manos la cubriste en un agujero sin siquiera un pie de profundidad turbio as fuck y bueno termina siendo un movimiento de espada me interesa mucho todo este pasado del emperador de la espada de la puta madre y aparentemente bueno lo que viene siendo las formas del culto demoníaco son el odio extremo por último el emperador de la espada dice recuerda la textura del suelo empuña una espada con las manos que usaste para cavar el suelo culpa la crueldad del mundo esta es una técnica que depende de como manejas la energía interna o el aura no hace falta que lo aprendas le dice al protagonista el protagonista dice quiero hacerlo que como que querés hacerlo papá que querés aprender esto tranquilo tranquilo que te pasa estás celoso no 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 estoy celoso no te preocupes yo sé que tus artes marciales son más fuertes que estas ah bueno y entonces porque querés aprenderlo es para terminar bien la etapa es que aunque salvemos el mundo el final donde el viejo y la mina terminan siendo dan y eva y como que resurgen a toda la humanidad follando entre ellos y como que está medio raro la verdad no me gustaría ver que estos dos se den cariño así que quiero dar un final más satisfactorio vos díjamelo a mi y después de eso yo estimo que se mató 10 veces el chabón porque vuelve al primer día en este mundo y lo primero que hace es decir oh mirá acá están los zombies oh mirá tiene un pedazo de carne en los dientes oh mirá como que empieza a decir todas las pistas de las cosas que bueno vieron antes para agilizar el proceso y que sea más fluido y les dice chico tengo una habilidad extraña así que nada les puedo pasar toda esta información y le empieza a decir todo lo que le había dicho la otra en los archivos farmacéuticos a lo cual la peliverde dice oh esto es increíble es literalmente está todo perfecto es como si lo hubiera hecho yo dice la minita y este capítulo termina con el protagonista acercándose a bueno al viejo y a la mina que están peleando y él piensa esta es la mujer más fuerte de este mundo es una artista marcial de los cielos negros así que le dice vinimos muy de lejos y se arrodilla y vinimos muy de lejos porque te admiramos y quiero ser tu discípulo le dice así que parece que va a aprender la técnica de esta mina épico bueno lo primero que vemos acá es a la demonio celestial en el pasado chiquita tirada en la nieve pensando que no escucha no ve ni huele nada y que tiene el estómago lleno de hielo o eso nos dicen aparentemente una vieja la encuentra y no puede creer que siga viva porque hace 10 días que dejó de nevar pero ella estaba con un metro y medio de nieve encima piensa cómo sobrevivió y de repente se da cuenta que tiene el cuerpo extremo que ese cuerpo no es normal le pregunta cuántos años tiene le pregunta el nombre pero ella no sabe piensa que tiene el cuerpo perfecto para hacer artes marciales la vieja le pregunta si iría con ella y le dice que nació de la nieve y como no tiene apellido ni nada le dice que le dará el suyo y le dice ahora te vas a llamar Baek Shang y eres del clan del culto demoníaco donde vamos hay niños como tú y de repente nos vamos del pasado volvemos al presente y vemos a Baek Shang gritando me niego nunca voy a aceptar un discípulo nunca lo tuve y no lo voy a hacer ahora y el viejo le dice pero por qué vieja vino hasta acá te vino a buscar te alaba por qué no vas a no 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 los únicos discípulos del culto demoníaco son los niños abandonados por sus padres y los niños abandonados por el mundo el viejo incluso le pregunta y si yo fuera tu maestro pero bueno el protagonista le dice por qué no demonio o sea el mundo cambió la humanidad murió la gente se convirtió en gangses todos fuimos abandonados por el mundo todos fuimos abandonados por los cielos y en su mente piensa que además él fue a la torre por ser un huérfano cosa que no sabíamos que era huérfano y la mina le dice ok 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 si te voy a aceptar pero solamente si podés hacer las técnicas de las tres espadas en ese momento aparece un cartel y dice activando habilidad arte del dios demoníaco y el protagonista empieza a efectuar la técnica del arte del dios demoníaco piensa que puede ver el camino de la espada mientras está creando la técnica solamente que le falta comprensión empieza a recordar las lecciones de su maestro el emperador de la espada diciéndole que la esencia de esta espada son los gritos de las personas las cuales sufrieron que se tiene que llenar de odio esa espada recuerda el sufrimiento de los niños en el piso 10 recuerda el sufrimiento del rey demonio o sea de la waifu rey demonio cuando le quemaron todo su pueblo está mostrando una técnica god que da bastante miedo y él piensa cuanto más angustia haya cuantos más gritos mi espada va a ser más fuerte se escucha de fondo que Baek Shang le está diciendo alto alto y finalmente le para la espada con la mano y le dije te dije que pararas como robaste la técnica de mi culto nunca nos vimos y esta técnica solamente se pasa a la gente que está dentro del culto demoníaco solo dos de mi culto la pueden conocer ah bueno entonces significa que me salió re bien soy digno para ser tu discípulo viene la peli verde y le dice ay déjame curarte señor de la muerte porque aparentemente quedó bastante debilitado con esto el emperador de la espada le dice flaquito no podés llevarte siempre hasta los límites pero bueno esta vez lo hiciste bien estuviste a punto de morir pero lo hiciste bien y no muere volvemos al pasado y vemos como Baek Shang chiquitita está con la vieja y está en el culto demoníaco y la vieja le dice aquí te alojarás aquí podés comer cuando quieras podés dormir cuando quieras y podés jugar cuando quieras hay un comedor de todos niños huérfanos y los huérfanos le están diciendo oh hay niños nuevos todos empiezan a hablar empiezan a decir si yo que sé yo vine aquí por tal cosa si hoy la comida está muy rica ta 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 pero ella le pregunta a todos con una carita ahí de inocente como están aquí y empieza a escuchar que uno dice que la cosecha era muy mala y entonces terminó acá otro dice que la mamá trabajaba en el barrio rojo otro dice que los papás les pegaban y así todos empiezan a hablar y ella empieza a darse cuenta que cada uno es como si cuando hablara alargara un veneno dentro de sus palabras medio una metáfora esto como para que lo vayan entendiendo y cuando terminan de hablar les pregunta si están felices ahora todos dicen que sí pero ella se da cuenta que este lugar no es el paraíso que este como si fuera una olla para reunir muchos venenos y condensarlos y que el más fuerte de los venenos solamente sobreviva pasamos a un plan donde está Baek Chang chiquitita también ahí en la colina y que está como ayudando a los granjeros viene la vieja y le dice me dicen que siempre estás con los granjeros y siempre estás cosechando tu propia comida y cosiendo tu propia ropa cuando en realidad podés comer y tener la ropa que vos quieras porque lo haces solamente sos una niña y ella le responde que los granjeros perdieron hijos que tal granjero perdió un hijo en tal lado y que tal granjero perdió un hijo con tal cosa que estos granjeros están heridos por el mundo y que este no es el cielo que claramente estos granjeros y ellos están ahí porque quieren que los vengan que vengan al magistrado como ellos no saben artes marciales y para saber artes marciales necesitas aprenderlas desde chiquitos lo único que pueden hacer estos granjeros es darle comida a estos chicos para que los vengan por sus vidas miserables y por cómo los hirieron en este momento la vieja le dice ¿hay algo que quieras decirle a los cielos? y ella le dice que sí y bueno ahí la vieja le dice flaquita pasaste la prueba de la abundancia tu veneno será quitado yo voy a ser tu maestra desde ahora en adelante tu espada llorará por los innumerables gritos en el futuro y ahí volvemos al presente arriba rapidito dale despertate protita que la minita te está despertando anda a bañarte limpiarte la carita pa 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 y después vení conmigo cuando va con la mini y se encuentra al principio de la hueva o sea en la entrada le dice vos tenés muchas buenas palabras pero me preocupa más que sirva para ser un estafador que para ser un general así que bueno te voy a dar mi ropa con esto podés ser esto tendría que darte lo más adelante pero bueno te voy a dar esta ropa para que puedas entrenar y la primera prueba es y él le dice que la comodidad verdad la prueba de la comodidad en la cual hay que aprender a vivir haciendo tus propias cosas y no vivir en la abundancia básicamente la misma prueba que le hicieron a ella de chiquita y ella le dice ¿cómo sabes eso? y le dice ah hace muchas cosas bastardo astuto le dice ok te aceptaré como discípulo eres digno pero aún no eres mi discípulo oficial no te creo pero tienes una naturaleza bondadosa así que voy a traer a este soldado gansey experto si le ganas te hago mi discípulo pero tienes que envainar y usar tu espada con hambre ese es el único sentimiento que puede tener tu corazón cuando usas la espada básicamente y él le dice ¿qué pasará cuando pueda ablandir mi espada solamente con hambre? vas a poder vencer a alguien que nunca conoció el hambre o sea a la mitad de mi culto demoníaca podrías vencerlo primero aprende la muerte por inanición después vas a aprender la muerte por la deshidratación hay nueve diferentes formas de espada y todas las vas a aprender acá conmigo y el verdad dice ok y salte dice let's fucking go cuando cae con el gang si este se imagina a los gang si como si estuvieran tirando un hadouken y bueno lo manda a volar piensa en el hambre pero como no tiene hambre en ese momento le cuesta la profesora la maestra lo reta y le dice que no tengas hambre no significa que no puedas recordar cuando tuviste hambre y le dice recordá el mayor tiempo que no comiste y le dice bueno estuve tres días una vez sin comer ¿cómo que tres días? eso es imposible si hace un montón de tiempo que no hay comida y bueno con todo este de los zombies y la enfermedad y bla 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 si bueno pero afuera no hay tanta hambruna no 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 puedo trabajar con alguien que tiene un sentimiento tan poco insistente ¿cómo vas a despertar antes si no comprendes el hambre? me voy y él le dice eh pará pará no es tan importante y el zombie lo mata y termina muriendo el fantasma le dice que el modus operandi de la maestra está bien que no pensó que iba a entrenarlo tan tradicionalmente y él dice ok 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 con que así sea y él le dice que te vas a quedar acá hasta morir revive y se queda dentro de una cueva y él le dice si no porque aparentemente quiere experimentar el hambre y se va a quedar sin comer sin moverse en el mismo lugar ¿cuántos días estuvo ella? 111 días ok yo voy a estar 112 días sin comer ¿cómo no vas a aguantar ni 100 días? le dice el emperador de espada y le dice que vos pasaste hambre si estuve meditando con los monjes después de medio mes ya no sentía hambre ok entonces voy a hacer esto no comeré nada por 15 días después me voy a suicidar y repito el día 15 112 días así voy a sentir el hambre constantemente mi aura no se va a disminuir y por lo tanto no me voy a morir por el frío de afuera ok te parece bien voy a seguir sintiendo hambre pero no voy a perder mi aura y él le dice ¿por qué? ¿por qué vas a hacer esto? a lo cual el protagonista dice es fácil vivir evitando las cosas yo también soy una persona que tiene que vivir y esta es la forma en la que tengo que hacerlo bueno pasó una semana y él piensa que el primer y segundo día fueron los más dolorosos y de repente se pone a ejercitar a lo que el maestro de espada dice ¿qué? y él dice estaba equivocado el hambre del que hablaba la maestra no es este el granjero que tiene hambre tiene que salir igual a trabajar arar y cosechar la tierra sabiendo que hay sequías y algunos se fueron al mar él va a seguir aunque sabe que no tendrá recompensa que no habrá ninguna recompensa por trabajar ese día subirá y comerá la corteza la corteza de los árboles y ahora ya no queda mucha y se ven todos los árboles blancos porque la corteza ya fue quitada de todos el hambre hizo al mundo blanco ni siquiera puede comer porque tiene familia e hijos y lo que corta del árbol es para ellos este no soy yo empieza a pensar después de unos días yo no golpeaba a mis hijos la hambruna era terrible muchas hambrunas e innumerables granjeros vivieron esto mueve tu espada ese era el movimiento del granjero golpeando a su hijo ese era el movimiento del granjero tirando la corteza en el suelo todos los granjeros estaban unidos en ese movimiento y se ve como cuando agarra la espada hay un montón de manos como si fueran de de los granjeros fantasmas arte el demonio celestial infernal primera forma asa de la espada de la hambruna el emperador de la espada le dice estás loco estás usando el método de la secta justa con las artes demoníacas esto es esto es irónico incluso ahí dice que tiene hambre y que va a bajar la montaña y le dice ah vas a bajar la montaña y al fin le vas a mostrar tus técnicas a la maestra y dice no deseo que se sorprenda fue doloroso lo que me dijo reencarnación de 100 fantasmas y aparece Preta la rey demonio y le dice Preta el mundo está llegando al fin reúne cuerpos hambrientos reúne 112 cuerpos de cadáveres que murieron hambrientos o sea de los gangsters de los zombies estos aprenderé de su hambruna y estaré más cerca del demonio celestial Preta claramente sabe cómo manejar la muerte y empieza a hacer un plan bastante pro para buscar los cadáveres encuentra a los 112 elegidos y dice vengan a mí todo es cuálido todo todo se saca la remera y está que se le ven los huesos los gangsters empiezan a ir a atacarlo y lo empiezan a morder y él empieza a morir una y otra vez y experimenta el trauma del asesino la muerte de un viejo en el río la muerte de otra persona la cual parece ser el lord de una ciudad y uno de sus sirvientes diciéndole señor no hay comida para el pueblo reduce las raciones del pueblo no pero la gente está enojada yo no voy a comer nada si no como nada ellos no se podrán quejar porque comeré menos que ellos niños comiendo con el método de cocina de la galleta de tierra unos niños diciendo que hay una nueva forma de comer haciendo una galleta de tierra como acabo de nombrar aparentemente es una técnica de un método secreto de los mendigos hay que secar la tierra al sol le ponen un poco de sal y dice no saboren demasiado mastiquen pequeños bocados y gente que intentó sobrevivir los dedos que sacaron el barro del río dedos aplanando tierra en el sol ahí la penalización del trauma termina y finalmente él empieza a hacer un agujero en la nieve enorme y llega hasta el barro araña el barro con sus dedos arma una galleta de tierra y se la come y ahí dice regresemos y mostrémosle mi espada a la maestra a ver si ahora te gusta a ver que vas a decir ahora maestra volvemos a la escena en la que tiene que pelear contra el gangsi y le dice solamente uses el hambre contra el gangsi solamente uses ese sentimiento y él piensa mi espada tiene el principio de los gritos de esta gente arte del demonio celestial primera forma espada hambrienta hace toda la técnica god mata al zombie y le dice y ahora que sigue la técnica de la sed ¿verdad? correcto le dice lo hiciste lo suficientemente bien ¿eh? solo eso solo suficientemente bien le dice ok lo hiciste hábilmente ¿perdón? ¿qué es lo que dijiste? ok ¿qué pasa? ¿quieres que tú seas el maestro y yo sea la discípula? y ahí dice ella cayó ah así que soy tu discípulo el mejor discípulo que alguna vez tuviste todo esto era una pelea de orgullo solamente para que ella diga que él era discípulo pueden creer mamita la relación de un maestro con un discípulo es muy grande y a la vez eso es aterrador por eso no declara que es su discípulo a lo que piensa el protagonista esta tipa ¿va a seguir peleando en la guerra del bien y el mal sin esperanza? ¿o tomará el camino de tomar un discípulo y medidas para continuar el culto demoníaco? vive quiero que vivas piensa en su mente el fantasma dice quiero pelear con ella ¿eh? dice porta ay si zombie en mi mundo no había un culto demoníaco si que lo había pero la persona más fuerte del culto era muy débil déjame pelear con ella y él piensa ok eso está bien digamos que hay una cura y aparte puedo ser su discípulo eso quizá está bien pero no es un buen final no es el mejor final que puede ser recuerda que tú tienes una deuda pendiente conmigo fantasma ¿eh? que deuda recuerda que yo dije que iba a llegar al piso 19 con menos de 100 muertes y que yo recuerdo solamente tuve 97 muertes así que emperado de la espada escucha esta petición que tengo no sabemos que le dijo pero inmediatamente pasamos de vuelta a otra pelea que le está queriendo hacer la maestra al protagonista con un gangsi esta vez con una unidad de combate real o sea los que la protegían a ella se muere obviamente y ahora busca a 100 cadáveres sedientos le manda a Petra a buscar a 100 cadáveres sedientos para que lo maten a él y experimentar la sed a partir de ellos y que aparte busca a más gangsis de las artes marciales a los que tienen la ropa negra y a los que tienen la ropa blanca o sea a los de la secta justa y a los del culto demoníaco que los traiga a todos y Petra le dice ¿por qué? y él le dice el mundo está muriendo y solamente hay dos personas que están peleando en guerra ¿esa es una buena conclusión? no prepararé una guerra adecuada del bien versus el mal me gusta lo que se está armando otras bambelinas gente me agrada pero te está pensando que cuando trató de aprender la espada del hambre el demonio se decepcionó sin embargo con la sed y le mete un espadazo a los gangseys su actitud cambió por completo tu espada es la de la secta ortodoxa eso es interesante y la vemos que ahora no está decepcionada sino que está como no sé sorprendida contenta de estar entrenando a un discípulo le dice que piense en el hambre ¿cómo se siente el hambre? seco ¿qué olor tiene? olor a tierra ¿a qué sabe el hambre? ¿por qué no contestas? es triste son niños esperando que se seque la tierra y le dice niño este es tu poema lo mismo sucede con la sed las personas sufrieron cosas injustas pero no pudieron hablar de ello eso es lo que blanda en nuestras espadas ¿quieres morir? ¿quieres ser una bestia? no, soy un ser humano entonces ten sed ponte tan sediento como cuando tienes hambre y ahí bueno llama a los 112 Gansis 48 murieron de sed y hay una anciana entre esos 48 que está bebiendo agua del mar arte demoníaca segunda forma arte de la sed la maestra le pregunta ¿solamente la sed procede del mar? y ahí llama a 37 personas ahogadas dentro de esas 37 personas hay un padre que le dio a su hijo su último aliento arte demoníaca tercera forma espada de los ahogados ¿qué es el invierno? llama a 96 personas que se murieron de frío dentro de ellas hay un niño recién nacido pegado al cuerpo de la madre ya muerta hasta el final cuarta forma espada de la congelación la maestra le dice tu espada está en constante cambio eres rico de diferentes tendencias los humanos no suelen ser así y cuando está tratando de decir más alguien viene y ella dice ¿qué haces aquí viejo? a lo que el viejo le dice ni siquiera hiciste la ceremonia de los nueve saludos ¿no? el emperador de la espada le explica al protagonista que la ceremonia es para formalizar la relación entre maestro y discípulo y ella dice callate yo decido eso no lo haces por lástima a mí solo vos y yo quedamos en todo este mundo y si aceptas a un discípulo el único joven sería del culto demoníaco y ganarías la guerra que tenemos entre cultos y me hiciste una promesa que esto lo íbamos a regalar entre nosotros y te duele y te da lástima por mí romper tu promesa así que tomé la iniciativa este discípulo es mío y aparece ahí el del parche el otro le dice hijo de puta yo me aguanté no sabes lo que estuve sufriendo estos días por no hacer la ceremonia se ponen a pelear se ponen a pelear bla 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 y el protagonista mientras están peleando le dice al del parche ¿no eres la serpiente maestro del gremio Cheng? ¿eso no sería como raro ser discípulo de otro maestro? y le dice si puedo aprender una técnica la aprendo así que no importa realmente eso el protagonista le dice te estoy dando una advertencia si te mandas a medias con esto te arrepentirás el otro le dice te estás poniendo loco bueno dale si estás tan vivo ponete con la espada vamos a pelear con la espada bueno le dice serpiente ¿alguna vez estuviste hambriento? primera forma espada de la hambruna y bueno ahí empiezan unos espadazos mientras que la serpiente lo empieza a putear y de repente para ahí como uno de los ataques y se sorprende y dice pude haber muerto el viejo le empieza a gritar consejos al del parche y le dice esquiva y espera que su fuerza se desplome y haz la técnica de la espada de la mariposa ok listo la serpiente ahora le pregunta al prota preguntaste si tuve hambre ¿qué crees que es el arte marcial? y se pone ahí todo con una técnica épica como de rayos te daré la respuesta a palizar a la pequeña mierda frente a ti y con los rayos le pega un golpe y le pega con la espada que hace sangrar al protagonista y escupir sangre bike-shan empieza a gritar y dice ¿qué estás haciendo? no sé si se lo grita al prota o se lo grita al del parche pero bueno esto hace que el prota piense que la pelea está avalada y empieza a morarse un poco más en serio el prota usa la espada de la sed por lo tanto empieza a mojar todo el suelo el viejo le da consejo al del parche que haga la técnica de las hojas podridas para secar el suelo y la bike-shan le grita que lo convierta en lodo y hace la espada del ahogado el del parche lo insulta e inmediatamente el prota hace la espada de la congelación el del parche le dice que es bueno con la espada mientras el viejo sigue gritando consejo para que haga a el del parche y bike-shan le grita cosas al prota y el mientras piensa que se convirtió en la espada de bike-shan y que el se convirtió en la espada de la secta justa que es la escena que ellos habían perdido un género decadente un mundo decadente terminada la pelea el prota se inclina ante el demonio celestial y dice me gustaría ser tu discípulo y en su mente piensa ser tu sueño al que no se le va el color mi nombre real es gong-ya y ella le dice inclínate ante mi en la ceremonia de los nueve saludos y te tomaré como un discípulo vamos carajo ahora están en otro lugar y la maestra está diciendo baraja baraja agarabaraja oraciones que se habían transmitido por eternidades eternidades realmente nadie sabe que significaba para bike-shan era una canción de la gente cuando era chica un grito y los gritos no tienen significado así que no encontrárselo era algo común de acá volvemos a un flashback y vemos como está en el acto de la ceremonia de bike-shan a lo cual la vieja le está diciendo es hora del acto de presencia ¿dónde quieres ir? y ella le responde donde la gente muere de hambre donde la gente tiene sed donde están los drogadictos donde la gente tiene sequías ve le dijo y con 21 años apareció en el mundo de Murim el nuevo demonio celestial ese invierno 31 artistas marciales 47 funcionarios y 55 miembros de familias poderosas murieron o fueron asesinados realmente las tradiciones en la secta son especiales los nueve saludos la ceremonia de los nueve saludos es una ceremonia en la que el maestro puede pedir que cada saludo se haga hasta que él esté satisfecho o sea se tienen que inclinar nueve veces ante el maestro pero cada vez que se inclinan tiene que ser a gusto del maestro o sea puede ser que una vez se inclinen 500 veces y están haciéndolo en el almacén de conocimiento de artes marciales el emperador de la espada se vuelve loco dice zombie voy a leer unos libritos ya vengo ella empieza a decir que robó los textos de los santuarios ya que no le gusta la palabra Murim que no le gusta que la ciudad se llame así porque Mu se refiere solamente a los artistas y en el mundo no solamente hay artistas marciales hay granjeros hay barqueros así que me robé el Mu la mina se robó todos los textos de los santuarios de artes marciales y le dice deberías ver las caras de los sacerdotes cuando me estaba llevando esto así que bueno después de estos jajas le dice ahora es hora de los nueve saludos inclínate con un corazón diferente para cada saludo primero el de la hambre después el de la sed así que primero se inclina con el sentimiento de hambre después se inclina con el sentimiento de la sed después en el cuarto saludo se inclina con el sentimiento del congelamiento el quinto saludo es el saludo del veneno y él todavía no había dominado la muerte por veneno así que cuando la hace le dice que la haga otra vez la hace diez veces y le dice que la haga otra vez la hace ochenta veces y le dice que la haga otra vez termina haciéndola quinientas diez veces hasta que finalmente lo toma como válido ella le dice que es un hombre que nació con mal augurio pero terminó siendo honesto y que las personas no solo deciden en quien dejan las cicatrices sino que deciden quienes se las harán a ellos mismos la gente común que tratas de salvar nunca será buena la persona que amas nunca será perfecta aún así quiere ser lastimado por todos piensa en cómo te arañan con las uñas cómo te lastiman cuando te abracen fuerte octava postura muerte por fuego claramente el protagonista de la muerte por fuego la tiene bastante clara porque él su primera muerte fue por fuego recuerden que el emperador de las llamas lo mató así y recuerda su muerte al inclinarse luego de hacer la octava postura el octavo saludo queda la novena espada Keba Chang dice que no está definida el líder de la secta graba su propia muerte y ahí el protagonista está pensando en todo el tiempo que pasó suicidándose las 4090 veces piensa cómo le dolía el cuello cómo a pesar de que la visión cada vez se le volvía más borrosa él intentaba sobrevivir que no podía perdonar a esa persona la cual lo había matado desesperadamente quería vivir y así murió desesperadamente suicidio noveno saludo lo termina de hacer y Bak Chang le dice eres mi discípulo sin importar dónde vayas y ahí él finalmente lo entiende entiende cómo funciona el culto y entiende un poco más a Bak Chang aparece en el peor de espada y le dice zombie qué buenos textos terminaste la ceremonia sí le dice felicitaciones hermano hay muchos textos excelentes de artes marciales aquí cuando vuelven a la cueva nos encontramos con la peli verde que dice que ya tienen una cura exitosa que ayer la hizo y que el contagio desaparece pero el problema es que hay efectos con el centro de ki aparentemente para limpiar toda la enfermedad hay que limpiar todo el cuerpo y eso conlleva a que el centro de ki desaparezca o sea que no van a poder hacer más artes marciales al nivel que lo estaban haciendo van a solamente tener fuerza física por así decirlo el viejo dice que se va a operar y que ya está que ya tiene un discípulo y que en su vejez va a pasarla para enseñarle a su discípulo las distintas técnicas que teniendo un corazón va a tener orgullo se lo dice a Bae Zhang porque Bae Zhang no está muy copada con la idea la verdad de operarse pasa un día se cura y está la maestra con el prota hablando en la noche ahí como en una colina ella le dice discípulo yo quería acabar con el frío del mundo acepté la frialdad y decidí talar montañas nevadas cuando tenía 21 años solamente pude cortar el pico de una montaña matar solamente con mi espíritu es un sueño lejano así que me voy a operar también bueno pasa otro día o no sé o sea hace de día me parece y ella visita al viejo y le dice te ves mejor el viejo le dice te vas a operar ella le dice que sí y le dice también que gastó toda la energía que tenía acumulada para vivir como año y medio más para tratar de cortar el invierno mamita y le dice que no pudo claramente él le dice tranquila no es eso una etapa sin precedentes si se pudiera todo sería distinto y el mundo hubiera dado vuelta ya como 10 veces ahí aparece el prota y dice maestra me voy pero vengo en un ratito eh pero dónde vas tranquila tranquila ya vengo vemos que se encuentra con preta y que preta juntó a 1998 personas del ejército o sea tanto del culto demoníaco como de la secta justa y él empieza var allá var allá y mata a uno de los zombies preta voy a matar a todos hoy mientras en su mente está pensando cómo conseguir el final perfecto muy bien señor le dice preta y él le dice ¿por qué estás tan contenta? cuando pensé en la escena que le mostraré a la maestra me da mucha felicidad y el prota se dispone a matar uno por uno a todos los gangseys vuelve a la cueva más tarde y le dice tanto al viejo como a Baikshan caminen conmigo un rato tienen que ser los dos juntos maestra señor Murim lo único que lamentan es que no pudieron concluir su batalla entre el bien y el mal solo ustedes podrían hacerlo a pesar de que nos pasen el legado a nosotros sus discípulos gracias por reunirse por tres años gracias por recoger a los gangseys todas las mañanas si se hubieran rendido no hubiera podido recuperarlos reencarnación de espíritus y ahí activa su habilidad y salen todos los guerreros anteriores tanto del culto demoníaco como de la secta justa pueden pensarlo como un sueño o un arte marcial extraño el culto no está exterminado la guerra no ha terminado luchen por ser el maestro final de Xiangwu y ellos se quedan como ¿eh? ¿qué? ¿no puede ser la gente? ¿esto es una brujería? estos no pueden usar artes marciales compruébalo por ti misma le dice el protagonista y ella baja y va con la gente de su culto y los empieza a ver triste nostálgica diciendo los perdí a todos el viejo se encuentra con uno de los monjes el monje que estuvo ahí tirado ¿se acuerdan del monje ese que había sobrevivido no sé cuánto tiempo quieto con la enfermedad y se terminó muriendo? bueno se lo encuentra vivo y le da un abrazo el viejo el monje lo delira le dice ¿qué hace flaquito? y el otro le da un abrazo y le dice regresaste claro recuerden que ellos no saben si murieron o qué pasó o cómo murieron a lo cual la idea del culto demoníaco dice está bien si esto es un sueño o un delirio Barajá agarra Barajá soy Baekshang y esta es la batalla 990 contra la secta justa y el viejo dice soy el señor de Murim familia Namgum santo del hacha tu culto pintó el mundo de sangre esta es una batalla de vida o muerte todo el culto demoníaco dice Barajá y toda la secta justa dice nuestros corazones son velas quemen este lugar y empieza una pelea hermosa de culto contra secta los altos rangos contra los altos rangos el monje contra otro tipo poderoso del culto demoníaco Baekshang contra el viejo y Baekshang está extasiada de felicidad versus el viejo el viejo dice voy a usar todas mis fuerzas en un 1-1-1 empiezan a cagarse a piñas empiezan a darse piñas parar técnicas con las manos la del culto demoníaco le muerde la oreja y se la arranca y dice fuimos suaves ahora juguémonos la vida fuimos suaves en todas nuestras otras peleas y el viejo le dice vas a destrozar tu fuerza vital podes morir en esta pelea demonio estamos debilitados solo podemos usar técnicas de nivel bajo o medio vas a desperdiciar tu vida solamente para mostrar eso si le dice Baekshang estoy sintiendo la alegría de la vida nunca me sentí así hoy es mi día hoy es el día inevitable en el que voy a morir y el viejo dice bien yo también estaba esperando para un día como este el emperador de la espada remarca que el cuerpo de la del culto demoníaco es un cuerpo shin extremo y el cuerpo del viejo es un cuerpo yang y que juntos forman claramente el shin yang Baekshang grita te odio los odio a todos ustedes mientras todos mueren ustedes están en paz pero eso no es lo que más odio de ustedes lo que más odio es que actúan como animales con los demás pero humanos entre ustedes después de eso le pega una piña al viejo y el protagonista grita maestra la maestra queda en el piso y dice gané que te pasa maestra me quedan dos horas de vida pero tranquilo mientras él la sostiene en sus brazos el viejo está bien quedará lisiado pero probablemente viva la peliverde se acerca y le dice no pero puedo darte unos analgésicos puedes vivir un poco más déjame ayudarte y ella le dice no tranquila me gustaría pasar mi último momento con mi discípulo y el discípulo el protagonista le dice maestra tengo un favor que pedirte ten un duelo contra mi como y ella le dice no puedo ni moverme tranquila no va a ser un duelo cuerpo a cuerpo va a ser un duelo de teoría de las espadas solamente usando palabras aparentemente esto es decir las técnicas en las cuales vas a usar y la otra persona refuta tus técnicas es como una pelea mental por así decirlo y le dice como me vencerás me parece que está siendo un poco arrogante y él le dice deseo que tengas el duelo más satisfactorio posible y ella le dice y vos pensás que vos me podés dar ese duelo si le dice aparentemente va a pelear el emperador de la espada versus el demonio y el emperador de la espada este era la apuesta el favor que le había pedido el protagonista que pelee contra ella en una pelea de espadas o sea mentales el emperador de la espada le dice que le dé los primeros tres movimientos a ella y se arrodilla y dice solicito un duelo contra usted demonio celestial a lo cual el protagonista la pone un poco en materia a Baekshan le dice sé que sabes que uso una magia rara dentro de esta magia rara también puedo invocar fantasmas y al lado tuyo está el fantasma que fue la persona más fuerte del mundo exterior ella se le ríe pero a la vez termina medio que creyéndole y el maestro de la espada dice no pudiste alcanzar el pico en tu mundo o sea el pico de la fuerza porque tuviste que salvar la hambruna del mundo te doy tres movimientos antes para que puedas moverte Baekshan hace sus movimientos y el emperador de la espada lo único que hace es irse para atrás o sea esquivar tirar para atrás mientras habla todo esto es una conversación hablada una pelea hablada que hay que imaginarse en su cabeza Baekshan dice movimientos y ataques y el emperador de la espada lo que hace es esquivarlo y hacer fintas Baekshan gasta sus tres movimientos y él le dice ya que tenías que dar de comer al culto y encima sin entrenar seguías siendo la más fuerte la gente te reconoce y eras el cielo para ellos como tú misma dijiste esa es tu desgracia ahora te mostraré lo que es estar por encima de todos que ganas de verlo pelear de verdad en una pelea en el emperador de la espada él dice un movimiento ella es un movimiento y así se van hablando técnicas el prota piensa que el viejo era el único oponente que podía pelear con Baekshan pero no estaba a su altura por eso la pelea que tuvieron se definió así y por eso el viejo había retrasado tanto la pelea por eso siempre la pausaba y habían tenido 990 peleas Baekshan estaba extasiada de felicidad y le dice al prota discípulo este fantasma es el mejor nunca conocí a alguien tan fuerte el protagonista trata de imaginarse la pelea pero no puede entender el duelo hay como cosas que dicen que son técnicas que no conocen realmente y lo ve como palabras negras a lo cual la maestra se da cuenta de que su discípulo no está entendiendo y le dice oh y le empieza a explicar le dice que la pelea se está desatando en un campo de nieve y que es una pelea dura porque el campo de nieve no es un lugar fácil para pelear por eso tienen que hacer técnicas de movimientos constantes de patada porque se pueden hundir con cualquier movimiento así que básicamente están pateando nieve para obstruir la visión del otro le dice que cierre los ojos y le dice que se imagine al oponente que es un oponente grande como un oso ¿no? que es un gran oso confiado por todo el tamaño que tiene y que tiene una sonrisa en la cual parece confiado también pero está respirando con dificultad yo me muevo más rápido y estoy acostumbrada a pelear en los campos de nieve así que aprovechando que tengo menos tamaño que él trato de escabullirme y extender la pelea pero creo que él ya se dio cuenta y viene apurado para tratar de terminarla y ahora el protagonista sí puede verlo King Gon ya puede ver la pelea ya hace dos días que están peleando o al menos bueno mentalmente hace dos días que están peleando ¿cuánto irás? le dice el emperador de la espada y ella dice no me queda mucho tiempo de vida es verdad en ese caso te mostraré todo mi poder arte del dios demoníaco primera forma inanición piensa en la tristeza de la gente que no pudo comer por mucho tiempo por las sequías si te entristeces por esas cosas ponte feliz por los sucesos felices piensa en la risa de los niños jugando en el arrozal y ella dice segunda forma espada reseca ¿cuántos campesinos murieron por una inundación? estás enseñando mal a Gong Cha él no probó suficiente felicidad en el mundo sin felicidad no puede sentirse realmente triste los corazones son como mechas de velas si todo lo que haces es arder algún día arderás ¿sabes que él nunca amó a nadie? y aún así tiene el peso de la tristeza de todo el mundo le voy a enseñar a ser feliz y ahí entenderá la verdadera tristeza y ella se recaliente dice ¿me robas a mi discípulo? yo estuve primero yo lo ayudé a cortar sus primeras cabezas de goblins el protagonista mirando la pelea dice puedo ver sus palabras y entender que Baekshan ya había perdido novena forma espada de la muerte solitaria ah con que esa es tu espada tu novena espada conozco mejor que tú la soledad pasé 130 años por mi cuenta y bueno ahí termina la pelea en el peor de espada le gana y el protagonista va a buscar a la maestra y dice ¿maestra? ¿maestra? y ella le dice así que desde el principio solo pensabas en ayudarme ¿puedo ser recordada como una flor en tu memoria? sí le dice él me gustaría saber qué tipo de flor una peonina una brillante peonina roja maestra y ahí vemos un rayo en la montaña que parte todo y viene desde el cielo Baekshan muere y el protagonista dice el invierno ha sido cortado maestra terrible esto de repente se acercan como nada a los discípulos de la maestra y le dicen señor algunos escucharon que la maestra dijo que era su discípulo así que usted es el heredero del culto demoníaco y le dice por favor tampoco sé si soy el señor si era su discípulo pero no por eso tengo que serlo si era su discípulo por favor muéstrenos una técnica del demonio celestial como para como que no le creen mucho y necesitan ver una técnica para creerle por completo le dice le servirá la muerte famélica si si yo me daré cuenta si es la verdadera técnica que pasó la maestra el protagonista también se da cuenta que hay un montón que están ahí como que son medios bárbaros que la gente del culto demoníaco no era muy culta y que el tipo que le está diciendo todo esto es como la persona que más o menos tiene más inteligencia en su cerebro que como que estos matan, matan y matan nomás hace una técnica agoda en la que se ve facherísimo y la que da bastante miedo también piensa en el dolor de morir de sed piensa en las olas y el dolor de ahogarse y piensa en el dolor de un padre dando su respiración final a su hijo el dolor de congelarse hasta la muerte es el calor de una madre sosteniendo a su hijo y muestra varias técnicas claramente no solamente muestra la era famélica después de todo ese show que hace pregunta ¿es suficiente? y el otro dice si es demasiado eres el señor no, no es mucho que me llamen así no quiero ser el señor pero él es digno usted es digno de ser el siguiente señor del culto ella dice no me encuentro preparado y tampoco quiero que le saquen el nombre a la anterior maestra quiero que eso quede para ella y aparece una minita ahí que le dice ok, te vendría bien si te ponemos vice señor si, me va bien te juramos la relatada a vos y él dice yo para allá mientras mi vida no perezca el culto vivirá eternamente me encanta me encanta y ahí sale un cartel que dice piso 22 finalizado y él dice les dejo el funeral de la maestra a ustedes por favor y sale la tabla de posiciones primero rey demoníaco segundo el boticario tercero viper cuarto reina de la medicina ese es el orden en el que ayudaron a despejar el piso y vuelven a donde estaba el bibliotecario el bibliotecario lo recibe y le dice bienvenido rey de la muerte y vemos que todos los demás cazadores están desmayados me alegra que la última palabra que expresaste fue por favor porque eso expresa los deseos de uno es para lo mismo que utilizaban la palabra baraja en el mundo de murim y dice espera porque todos están desmayados y ahí termina el resumen y el video del día de hoy hay un capítulo más que se puede leer pero me gusta más como termina el final en este capítulo así que voy a dejar el capítulo siguiente para cuando haga otro resumen la verdad es que les recomiendo no verlo tampoco hasta que haya otro video porque este es su mejor final para dejar la historia espero que les haya gustado este resumen de la primera temporada del héroe suicida la verdad a mi me encantó resumirlo y si les gustó obviamente suscríbanse comentenme que otros manguas les gustaría que resuma compartan esta historia para otros lados siganme en facebook siganme en instagram los quiero mucho y nos vemos en el próximo video hasta luego hasta luego luego y y y y y y y ¡Suscríbete al canal!